Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Utilizo oro criptón para volverme más fuerte en el mundo de Shoji. Capítulo 92. ¿Desenterrar las raíces del monte Rui? Al escuchar las palabras de Erina, Koei se puso a pensar profundamente. De hecho, este método no es imposible. Rui-san puede convertirse en uno de los 10 mejores maestros, casi todo gracias al apoyo de esas empresas de alimentos, si esas personas no apoyan a Rui-san, él no puede recibir nuevas comisiones, entonces, se estima que su puesto no será estable. Cuando llegue el momento, incluso si no toma la iniciativa de provocarlo, saltará y se creará problemas. Y la solución al problema no es más que una alabarda. Mientras esa chica se atreva a aceptar su alabarda, ¿podrá conservar su noveno asiento? ¿Es bueno enseñarle a ser hombre en minutos? Pensando en esto, Koei ya tenía un plan completo en mente. Le dijo a Erina. Si tiene tiempo estos días, recopile información sobre los empresarios alimentarios que han establecido una relación de confianza con Rui-san y luego ayúdeme a concertar una cita secreta con ellos. La ubicación, es mejor elegirla en tu villa, tal vez tenga que mostrar mi mano en ese momento, y ellos quedarán obedientemente convencidos. Cuando estas personas sean derrotadas, Rui-san será como una tortuga en una urna, manejémonos. Al escuchar las palabras de Koei, Erina sintió. Yo también lo creo, con tu fuerza, definitivamente puedes convencer fácilmente a esos empresarios, y cuando cambian a ti, veo lo arrogante que es Rui-san. Erina y Koei, unas pocas palabras escritas por el gato ligero, casi han decidido el destino de Rui-san en el futuro. En ese momento, Rui-san no sabía que se acercaba su fin. Estaba sentado en la sala de recepción, charlando con los jueces invitados. Hoy en día, es muy difícil para todos sacar tiempo de sus apretadas agendas para venir aquí. ¿Qué dijo Rui-san Jun? También nos sentimos honrados de poder contribuir a la construcción de Yuan-yue, sin mencionar que hoy podemos probar mucha comida, lo cual también es un evento muy afortunado para nosotros. Entonces les deseo a todos una feliz comida por adelantado. Dijo Rui-san con una sonrisa. Sin embargo, en su corazón, no le importaba. Un grupo de estudiantes de primer año, ¿qué tipo de comida se puede preparar? Ustedes, muchachos, ustedes solo son dignos de probar esta comida de bajo nivel. Justo cuando todos charlaban alegremente, las luces del lugar se apagaron de repente. Entonces, la luz emitida por innumerables reflectores convergió en el centro del escenario. Con el sonido de pasos pesados, la corpulenta figura de Senzaemon apareció lentamente en los ojos de todos. Senzaemon miró a los nuevos estudiantes entre la audiencia, toció y dijo lentamente. Es un honor que nuevamente sea nuestro gran día, el momento de las audiciones de otoño. Todos ustedes son del parque de la escuela. Después de la evaluación preliminar, excelentes cocineros. Este lugar se llama Moonesky Pavilion. Este es el escenario supremo que solo se usará si las personas que también son los diez maestros sostienen la alabarda. Para rendir homenaje a las personas que ganaron los primeros escaños en el pasado, también existe la tradición de colgar aquí sus retratos. Mira los retratos que cuelgan en lo alto de las paredes a tu alrededor, lo que han logrado es por lo que te esfuerzas ahora. Aquí nacieron muchos duelos famosos y platos de Nirvana, y es precisamente por eso que cada rincón aquí está lleno de capas de acumulación y recuerdos de batallas interminables. Y aquí también se celebrará la competición oficial de esta selección de otoño. En otras palabras, no todos ustedes tienen la oportunidad de estar aquí. Solo los estudiantes que se destacan en las preliminares pueden subir a este escenario. Alguien se reunirá aquí nuevamente, escribirá una nueva página de la historia, esperemos ese momento. Academia Yuan Yue, los chefs del número 92. La voz de Senzaemon bajó y la audiencia de repente resonó con una atronadora versión de victores. Y Kohei estaba entre el público y le dijo a Erina. Pronto será un juego, ¿quieres verme actuar aquí? Originalmente, iba a hacerlo, pero como decidí tratar con Ruizan, será mejor que vaya y me ponga manos a la obra primero. Recopilaré la información de esos empresarios lo antes posible y la selección de otoño será involucra en la mayor parte de la energía de Ruizan, por lo que en este momento, es muy poco probable que Ruizan no te arruizan, así que, Kohei Kun se lo pasará bien aquí por un tiempo. Está bien, entonces Erina, puedes ponerte a trabajar. Erina sintió y luego le dijo a Alice, Mito, así como a Megumi y Scarlett. Chicos, todos tienen que animarme. Lo intentaremos. Después de leer las regulaciones pertinentes de las preliminares, los estudiantes aquí reunidos se dirigieron a las dos sedes de AB, la sala de examen de Kohei, en el campo A. Sin embargo, no partió de inmediato, sino que se separó de la multitud y llegó al pasaje VIP. Si su impresión no es incorrecta, una mujer importante pasará por aquí en un momento. En este momento, en el campo A, todos los estudiantes de primer año que participan en la competencia ya están en pleno apogeo y preparándose con anticipación. Y el público entre el público también estaba emocionado. Obviamente son solo preliminares, pero el ambiente en el lugar ya es muy cálido. Sí, es la primera vez que veo tanta gente en este lugar. Mira los asientos de los jueces, todos tienen muchos antecedentes. ¿Eh? ¿Por qué el lugar del medio sigue vacío? De verdad, ¿de quién es esa posición? Al mirar este asiento vacío, las comisuras de la boca de Ruizan no pudieron evitar temblar. Esta odiosa mujer, obviamente le enfatice que empezó a las once en punto. Justo cuando Eizan estaba a punto de ir a la entrada del pasaje para echar un vistazo, un miembro del personal corrió hacia él. Señor Eizama, el trabajo en el lugar está listo, pero todavía hay un juez y un nuevo estudiante que participó en la competencia no ha aparecido. Al escuchar su informe, Ruizan quedó atónito. Se lo de los jueces, me comunicaré con ella más tarde, pero hay un concursante que no ha llegado. ¿Cuál es la situación? ¿Quién es la identidad del concursante? Parece que se llama Koeizoma. ¿Koeizoma? Al escuchar este nombre, varios tendones verdes estallaron en la frente de Ruizan. Es este odioso estudiante de primer año otra vez, está tomando la selección de otoño como un juego de niños. Chicos, préstenme atención, si este tipo pasa de las once en punto y no ha llegado, lo descalificaré. Justo cuando Ruizan estaba enojado con el personal, un sedán Mercedes-Benz negro se dirigió lentamente hacia el pasaje vive del campo A. Después de que se abrió la puerta del auto, un par de piernas delgadas, tan blancas como el jade, asomaron lentamente del auto. Una figura elegante con gafas de sol, vestida a la moda y con una figura elegante, salió lentamente del auto. Es realmente problemático, si no fuera por el hecho de que he estado cooperando con Yuanjue durante tanto tiempo, realmente no quiero participar en este evento de comida de bajo nivel. Presidente Chitaru, por favor no diga eso. Después de todo, la escuela Enzuki es la líder de la industria de la cocina japonesa, y los estudiantes de alto rendimiento que estudian aquí deben poder preparar algunas delicias sorprendentes. Los ayudarás a hablar. El parque escolar Yuanjue es muy fuerte, sí. Pero también depende de quién cocina. Si es la cocina hecha por esos diez maestros de Ruizan. Podría traerme una pequeña sorpresa. Pero si es solo un estudiante de primer año. Jeje, olvídalo. Dijo Chitatsunatsuya con desdén. Mi hermana, ¿ha llegado a la habitación B? Señorita Shijian, ella ha llegado y ahora en el campo A, depende de usted. Bueno, ya veo. Vamos, entremos. Con pasos elegantes, Chitatsunatsuya caminó hacia el pasaje VIP. Al escuchar el sonido nítido y agradable de los tacones altos golpeando el suelo, Xingei se apoyó contra la pared y sus ojos brillaron con un brillo. Chitatsunatsuya dio unos pasos y se detuvo. Miró sorprendida al apuesto joven pelirrojo frente a ella y le preguntó. Eres un estudiante de primer año, ¿por qué estás aquí? Debes ser el presidente de Hot Food Trading Group, la famosa industria de la cocina japonesa, conocida como la reina del curry, Chimatari Natsuya. Koizoma, no he oído hablar de eso, pero estás aquí, ¿me estás esperando a propósito? Así es, estoy aquí solo para hablar con el presidente Chitaru Natsuya. ¿Quieres hablar conmigo? Lo siento, no me interesa chismear con nadie y, hasta donde yo sé, el juego parece estar por comenzar. ¿Por qué no te apresuras en este momento? ¿Estás esperando ser eliminado? No se preocupe, no seré eliminado. Presidenta Chirinatsuya, estoy aquí esperándolo durante mucho tiempo, pero quiero brindarle una gran oportunidad. Si la pierde, la presidenta Chirinatsuya puede arrepiéntete por el resto de tu vida. ¡Qué gran oportunidad! Al escuchar esto, Chitata Natsuya, que estaba a punto de ignorar a Koey y correr directamente al lugar, se detuvo. Ella sonrió sarcásticamente. Tengo que decir que tus palabras despertaron una pizca de mí, estoy dispuesto a darte un minuto, si tienes algo que decir, date prisa. Respecto al tono burlón de Chitata, a Xinggei no le importó. Él sonrió levemente. Hot Food Trading Company, en la industria alimentaria japonesa, especialmente en el mercado del curry, también es un gigante, pero a lo largo de los años, Chitari Natsuya ha estado trabajando duro para llevar el curry que tiene en sus manos al mercado mundial, pero la respuesta es un poco insatisfactorio. La razón de esto, en última instancia, es que la receta de curry que tienes en tus manos no es lo suficientemente buena. Y yo, por otro lado, puedo brindarles la mejor receta de curry que es suficiente para viajar al mundo. No es que esté alardeando, si puedo usar la receta que proporcionó, no será difícil para la presidenta Chitari Natsuya dominar el mercado del curry en todo el mundo. Sé lo que estoy diciendo, la señorita Chitaku Natsuya debe estar un poco burlona en su corazón ahora, pero no importa. Cuando llegue la competencia, podré echarle una mano a la señorita Chitatsu Xiyaya, Xiaolu. Después de comer el curry que hice, la señorita Chitaku Natsuya definitivamente perderá completamente el interés en otros curry. ¿Qué piensas de Chitatamari Natsuya entonces? ¿Podemos hablar de eso otra vez? ¿Qué te parece? Al escuchar las palabras de Koei, el primer sentimiento que vino a la mente de Chitatsuya Natsuya fue ¡Qué jodida arrogancia este pequeño fantasma! Atrévete a decir tal cosa, ¿creciste fingiendo? ¿Sabes cuántas delicias de curry de primer nivel he comido desde que era niño? Incluso el jefe de los diez maestros de su escuela, Sijin Ksi, no se atrevería a decir que me haría perder interés en otros platos de curry después de que terminara de comerlos. ¿Cuelgas así? ¿Lo saben esos estudiantes de último año de tu escuela? Sin embargo, todas las palabras de Koei están aquí y Chitari Natsuya no quiere decir más tonterías. Es algo interesante. Debo decir que tus arrogantes palabras han despertado un rastro de interés en mí. Más tarde probaré tu comida, ¡qué delicia es! Por supuesto, si no puedes hacerlo, entonces no necesito decir más sobre las consecuencias de engañarme. Al escuchar las palabras de Chitatsu Natsuya, Koei mostró una leve sonrisa. Entonces señorita Chitatsu Xiyaya, espere a ver mi actuación. Es hora de comenzar la competencia, así que no retrasaré a la señorita Chitari Natsuya. Después de decir eso, Koei Soma caminó solo hacia el lugar. Mirando su espalda, Chitaku Xiyaya tenía un gusto un poco juguetón. ¿Qué pequeño tan divertido, Varsovia? ¿Crees que realmente puede hacer currys que me sorprendan? El seguidor de Chinatari Natsuya, Varsovia pensó por un momento y dijo. Es difícil decirlo, pero no creo que sea posible. Después de todo, presidente Chitatsu, el curry que ha comido puede ser más de lo que este niño ha caminado, y un simple estudiante de primer año de secundaria se atreve a decir cosas tan increíbles, es realmente arrogante. Creo que sí. ¿Pero por qué no darle una oportunidad? Tal como dijo, esperaremos a ver su actuación. Vamos, ese tipo Ruizan, es hora de esperar, y si es más tarde, supongo que estará allí. Quejándose delante de mí durante mucho tiempo. Cuando Chitatsuya entró al lugar con sus seguidores, escuchó las quejas de Ruizan. Recuerdo haberte dicho una y otra vez que el juego comienza a las 11 en punto, ha pasado casi media hora desde que llegaste tarde. Está bien, Ruizan, también sabes lo ocupado que estoy normalmente, y poder tomarme el tiempo para participar en este evento puede considerarse suficiente para que tú, Ruizan, salves las apariencias, ¿de acuerdo? Estudiante de primer año pelirrojo. Ruizan hizo una pausa por un momento y luego miró en la dirección señalada por Chitatsu Natsuya. ¿Señorita Chitatsu Natsuya, conoce a ese niño? No lo sé, solo tengo un poco de curiosidad, ¿qué, Ruizan, lo conoces? Al escuchar la pregunta de Chitatsu Natsuya, Ruizan mostró una horrible mueca de desprecio. Ese arrogante estudiante de primer año, ¿cuántas personas en Farmon School Park no lo conocen? Con un poco de fuerza, no tomo a todos en mis ojos. Si no fuera por el hecho de que me arrastraron para las pruebas de otoño durante este tiempo, realmente quiero limpiarlo. Estudiantes de primer año arrogantes. Al escuchar las palabras de Ruizan, la impresión de Koen Chitatsuya Natsuya fue mucho menor. Ella pensó por un momento y dijo, Debes saber que no tengo mucho interés en este tipo de competencia de comida de bajo nivel, pero desde que estoy aquí, naturalmente espero probar la comida que pueda sorprenderme, según tu juicio sobre Ruizan, ¿verdad? Creo que mi pequeña esperanza es posible lograrlo. Al escuchar las palabras de Chitatsu Natsuya, Ruizan mostró un atisbo de sonrisa y dijo, Señorita Chitakuxiaya, lo que usted dijo es un pequeño problema, aunque la fuerza de estos estudiantes de primer año no es tan buena como la nuestra, pero aún es posible encontrar algunos muchachos excelentes entre ellos. Pero estos no se mencionan por el momento. Como juez principal de esta sala de examen, deberías decirles algunas palabras. Di algunas palabras. Ustedes tienen muchas reglas para la selección de otoño, es realmente problemático. Chitatsu Natsuya agitó su mano. Está bien, solo dale una cara a Ruizan, trae el micrófono. Tomando el micrófono que le entregó Ruizan, Chitatsu Natsuya miró a todos los estudiantes de primer año presentes y dijo, Todos los estudiantes de primer año que participaron en la competencia, escuchen. La industria del curry en este país comenzó a expandirse después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora, el curry se ha convertido en un alimento nacional, pero esta situación me aburre mucho. Como gerente de negocios y persona que ama la cocina con curry, siempre estoy buscando ideas que puedan crear el futuro del curry en Japón. Vamos, déjame ver. Un plato de curry que me hará temblar. Estoy aquí, esperando que hagas un milagro. Al escuchar las palabras de Chitatsu Natsuya, muchos de los estudiantes de primer año que participaron en la competencia no pudieron evitar sudar frío. Es, eso es demasiado difícil, no. Chitatsu Natsuya sanma, pero alguien que está familiarizado con todo tipo de curry en la China antigua y moderna y en el extranjero. ¿Quieres que sirvamos un plato que satisfaga a esa persona? Me temo que no puedo. Así de difíciles deberíamos ser en las audiciones de otoño. Al ver que todos estaban estúpidamente asustados, Chitatsu Natsuya ya dijo con desdén. Estos son los nuevos estudiantes que se destacan en el parque escolar de Farmoon. Sin embargo, todavía hay algunas personas, y parece que hay algo aquí. Esa niña, mirando sus movimientos, es bastante atractiva. Mirando a lo largo de la línea de visión de Chitatsu Natsuya, vi a Mito Yumei, que vestía muy bien, se mordía los labios sexys y estaba salteando los platos en medio del fuego. El espeso aroma a carne que llegó al rostro parecía haberse convertido en sustancia, haciendo que el público que estaba más cerca badeara uno por uno. HMPH, no importa quienes sean los jueces, solo necesito presentar un plato que refleje mi propio estilo. Esa es mi mejor respuesta a los platos de curry. Los ojos de Mito brillaron. Es la hora. Roció las especias que había preparado en la olla. El aroma de las especias y el espeso aroma de la carne se combinan instantáneamente. La fragancia de la tienda hizo suspirar a mucha gente. Es el olor a granos de pimienta. Tiene un rico aroma, una especia picante que es suficiente para adormecer la lengua y una especia que elimina el olor a carne, y solo permanece en la etapa de molienda gruesa al molerla. Al escuchar las palabras de Chapelle, el profesor Junio Xiaomi, que estaba sentado a su lado, asintió con aprobación. Sí, aunque moler granos de pimienta hasta convertirlos en polvo puede hacer que la fragancia sea más prominente, también es más fácil hacer que la fragancia se escape con el tiempo. Chapelle miró a los ocupados estudiantes de primer año en el escenario y luego dijo. En estas pruebas de otoño, profesora Xiaomi, ¿quién es más optimista acerca de ganar el campeonato? Oye. Director Chapelle, ¿por qué de repente preguntaste sobre esto? Acabo de ver a un estudiante de primer año interesante, así que quería hacer esta pregunta inexplicablemente. ¿Estudiantes de primer año interesantes? Si Jian Junio tenía mucha curiosidad en su corazón, el serio y anticuado director Chapelle, ¿todavía habría gente interesada? Pero como preguntó, Xiaomi Junio naturalmente respondería. Creo que soy más optimista acerca de Ryoayama. Ryoayama, ¿te refieres al niño que adoptaste? Bueno, pero no es porque Iashan sea mi hijo adoptivo que soy optimista acerca de él, sino porque tiene un talento en el campo de las especias que otros no pueden igualar, además ha sido mi asistente durante tantos años, y ha aprendido muchas habilidades en el uso de especias de alta calidad, por lo que es difícil para los nuevos estudiantes presentes ganarle a Iashan si no tienen capacitación profesional. Es cierto que el hijo de Yesan, que te ha seguido durante tantos años, ha crecido muy rápido, pero si puede ganar el campeonato, no me atrevo a estar de acuerdo, porque creo en mi corazón que hay un niño que es más fuerte que Yesan. Para ser tan elogiado por la directora Chapelle, ese estudiante de primer año debe tener algo extraordinario, no sé de quién está hablando la directora Chapelle. Bueno, él está en esta sala de examen, te lo mostraré, es el niño pelirrojo. Siguiendo la guía del señor Chapelle, Junio Shiomi vio a Koei. Los movimientos de ese niño son un poco extraños. ¿Por qué la planta que tiene en la mano se parece un poco a semillas de alcarabia? ¿Ese niño va a usar kutsu para hacer comida? Al ver la expresión de desconcierto en el rostro de Junio Shiomi, Chapelle sonrió. No lo sé, pero tengo el presentimiento de que sorprenderá a todos. Curry de manzana y albahaca, extraordinario. Sabor, S. Aroma, S. Apariencia, S. Calificación general, S. Este es el plato que Koei pretende preparar. La esencia de este plato radica en la proporción entre las hojas de albahaca y el curry, y la mayoría de los curry de manzana y albahaca comunes en el mercado son platos de grado B, y solo unos pocos chefs pueden hacer que tengan un sabor de grado A y S. Y xingping, después de canjear esta receta, naturalmente domino por completo las habilidades clave de esta receta. La alcarabia que sacó fue el arma secreta utilizada para añadir fragancia y sabor. Cuando puso la alcarabia madura en la olla, el aroma encantador y sorprendente parece envolver todo lo que lo rodea. Ryo Ayama, que tiene una nariz anormalmente sensible, captó esta terrible fragancia por primera vez. En un instante, su expresión cambió. Todavía parecía relajado en este momento y todo su rostro se volvió mucho más serio. Es, el sabor de las hojas de alcarabia y de albahaca, ¿cómo podría alguien adoptar una combinación de estas dos cosas? ¿Acaso no conoce los defectos de las semillas de alcarabia? No, no, este aroma, solo alcarabia, ¿cómo podría ser posible crear un aroma tan complejo, misterioso y espeso? Debe haber usado algo más. Maldita sea, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué no puedo? Lo siento en absoluto. Es el pelirrojo. Es el olor de su comida. ¿Qué diablos está cocinando? ¿Por qué? ¿Por qué es? No solo Ryo Ayama, sino que incluso los otros chefs alrededor no pudieron evitar dejar lo que estaban haciendo. No había manera de que, bajo el impacto violento de esta asombrosa fragancia, la fragancia de su cocina desapareciera por completo sin el poder de defenderse. Koei Kun, es realmente impactante hacer cualquier tipo de comida, si no fuera por la competencia, tengo muchas ganas de probar qué tipo de comida hace. Ryoko Sakaki se acarició el pelo alrededor de las orejas y miró a Koei con un par de hermosos ojos que brillaban con una luz brillante. Es realmente Koei-sama, esta fragancia es incomparable a mi cocina, pero no importa, no puedo vencer a Koei-sama de todos modos, solo tengo que estar atento al segundo lugar. Mito Yumei pensó para sí misma. Maldita sea, ¿ese es el tipo que se llevó a la joven? ¿Cómo pudo haber hecho un plato tan increíble? Tengo que trabajar más duro. ¿Cómo puede la joven asociarse con un bastardo tan arrogante? Kurokiba Ryo estaba naturalmente sorprendido por esta increíble fragancia, antes, en realidad no tenía ningún sentimiento por Koei, incluso si Koei era tan arrogante, a Kurokiba Ryo no le importaba, después de todo, pensaba en su corazón que Koei solo estaba fingiendo. Ser forzado. Pero este tipo que no se lo toma en serio y le gusta fingir que lo obligan en realidad le arrebató a su joven dama, y ahora Kurokiba se siente incómodo. Aunque antes, Kurokiba Ryo no tenía ese sentimiento por Alice, pero la joven realmente fue arrebatada por otros y comenzó a enfrentar su corazón. No sé cuándo comencé a acostumbrarme a la existencia de Alice. Cuando Alice tomó la iniciativa de decirle que ya estaba saliendo con Juei y esperaba la bendición de Ryokun, Ryokurokiba sintió que su corazón estaba a punto de romperse. Intentó detenerlo, pero al final no supo cómo hablar de ello. Después de todo, él es solo el pequeño secuaz de Alice. Solo podía observar cómo la joven en movimiento se volvía cada vez más madura gracias a Koei. Sin embargo, Kurokiba Ryoko no se dio por vencido por esto, preguntó por Koei, quien conquistó a su joven con la cocina, por lo que sintió que mientras cocinara mejor, definitivamente podría regresar al corazón de Miss. Por eso, en esta prueba de otoño, puso todo su corazón y alma en ello. Como resultado, después de un minucioso estudio por casi una razón, la fragancia fue repentinamente eliminada por el aroma de la cocina Koei. Ahora Kurokiba Ryoko siente que su corazón está realmente frío. Incluso si es fragante, la comida al final sigue siendo sabrosa. No lo creo, mi cocina es mucho peor que la tuya. No voy a tirar la toalla fácilmente. Kurokiba miró ferozmente a Koei y luego se concentró y trabajó duro para preparar sus propios platos. De esta manera, bajo el estímulo de Koei, Ryoko Kiba trabajó más duro. El tiempo asignado pasó rápidamente. Rei Kawashima saltó al frente del escenario. Hola a todos, pequeñas bellezas, Rei Kawashima ha vuelto. Todos han esperado mucho hasta ahora, y a continuación, finalmente marcaremos el comienzo del momento más importante, más tenso y más emocionante. Esperamos con ansias el próximo enlace de revisión. Hay cinco examinadores y cada uno de ellos tiene derecho a obtener 20 puntos. En otras palabras, la puntuación total del plato es 100 puntos. Los cuatro mejores jugadores en el ranking de puntuación avanzarán a la competición oficial. Primero que nada, hagamos las pases y pídale al primer chef que presente el plato que preparó. Mientras la voz de Rei Kawashima bajaba, un joven chef subió al escenario con su propia comida. Pruébalo para cinco adultos. Mirándolo, el juez Kitashuhi tomó la vajilla y lentamente comenzó a probar. Después de probarlo, sonrió y dijo. Es realmente delicioso, está basado en el curry representativo del norte de la India, a pollo al curry agridulce. Mezclado con una especie especial chamasala con un fuerte sabor amargo, resalta una fragancia encantadora. Y el pollo no es en forma de pollo asado tandoori, sino de pollo al curry tica. Esto es diferente al pollo asado tandoori, el pollo al curry tica se puede comer incluso con una cuchara sopera. Has estudiado los platos con mucho cuidado y también has tenido en cuenta la conveniencia del catador. Realmente mereces ser un estudiante de Yuanjue. Al ver que los jueces le dieron el visto bueno, el estudiante de primer año sonrió sorprendido. Gracias por el cumplido. Luego, en la pantalla electrónica, se mostró su puntuación. Treinta y tres puntos. Un número sumamente llamativo en la pantalla electrónica. Al ver su puntuación, el estudiante de primer año, que todavía sonreía como una flor de loto, quedó instantáneamente petrificado. Se frotó los ojos repetidamente. Una mirada de completa incredulidad. Treinta y tres puntos. ¿Cómo es esto posible? No hables de él, incluso Rei Kawasima está un poco confundido. Cinco jueces, la puntuación máxima en sus manos es veinte puntos, no mucho. Naturalmente entendemos esto. El juez ve interrumpió lo que Rei Kawasima estaba a punto de decir. Miró al estudiante de primer año y dijo sin ceremonias. ¿Quién crees que somos? Todos trabajamos con expertos experimentados todos los días. Decir que estás haciendo un buen trabajo es solo en términos del nivel de estudiante, ¿entiendes? La comida que preparas, con solo hacer que estemos dispuestos a calificarte, ya es excelente. ¿Lo entiendes? Los cinco jueces miraron al pobre estudiante de primer año frente a ellos con cara fría. ¿Es este el rango que tienen los jueces? Los estudiantes de primer año que participaron en la competencia no pudieron evitar derramar una gota de sudor frío en la frente. Parece que no es que sea difícil tratar con las dos hermanas, y cada juez que puede sentarse aquí tiene un alto nivel de requisitos de gusto, pero no es simple. Con el primer chef, salió corriendo del escenario llorando, y los concursantes de la última cola presentaron sus platos uno tras otro. Es una lástima que, ante los jueces experimentados que han probado innumerables delicias en el mundo, los platos que elaboran sean demasiado jóvenes e inmaduros. 28 puntos. 31 puntos. 5 puntos. 6 puntos. 0 puntos. 19 puntos. Muchos platos que lucen muy exquisitos y tienen un alto grado de finalización han recibido calificaciones cada vez más pésimas. ¿Es terrible? No. Los chefs que pueden subir al escenario son personas excelentes que se destacan entre nuestros miles de estudiantes de primer año, e incluso ellos no pueden preparar platos que satisfagan la lengua de los jueces, así que no sería aún más trágico para aquellos de nosotros que estamos sentados entre el público. O clasificaciones severas, requisitos estrictos, da miedo. Con solo ver el impulso de los cinco jueces, no puedo evitar sentirme débil. No solo en el campo A, sino también en el lugar B, la situación también fue sorprendentemente sombría. Hubo más de 20 concursantes seguidos y ni siquiera uno superó los 60 puntos. Justo cuando los cinco jueces estaban cada vez más decepcionados. Un sorprendente olor desagradable. Ah bien, apesta. ¿De dónde viene este hedor? Chitatsuori rápidamente se pellizcó la delicada naricita y siguió abanicando el aire frente a ella. Vi a una joven con temperamento de bruja, sosteniendo un plato que exudaba un hedor infinito, y caminé lentamente hacia el frente del escenario. De piel pálida y cabello negro, las pupilas de Nao Sadazuka brillan con un brillo misterioso. Oye, oye, por favor, pruébalo, currila sale negro como boca de lobo. Cuanto más te acercas, más sorprendentemente fuerte se vuelve el hedor. Los cinco jueces solo sintieron que estaban a punto de vomitar. Guau, apesta. Esta mujer bastarda, ¿está preparando armas biológicas? No lo soporto, voy a ir al baño y vomitar. Mamá, ¿tienes mi cilindro de oxígeno conmigo? Hija, lo siento, lo he usado. Este olor es diez veces peor que el agua apestosa. Siento que me voy al infierno en la tierra. Al escuchar las voces que lloraban a su alrededor, Nao Sadazuka sonrió aún más extrañamente. Este tipo de expresión es realmente sorprendente. El juez A, que se tapó la nariz, dijo con cara fría. La salle, originaria del sudeste asiático, se caracteriza por una pasta cremosa. Esto, esto, seamos algo así como algo para cocinar, lo negro que contiene, como tinta, debería ser tinta de calamar, pero este fuerte hedor, como si lo fuera. Es como. Nao Sadazuka sonrió y dijo con tristeza. Pescado seco salado. Sí, es cierto. Es el olor a pescado seco salado. ¿De qué diablos quieres hacer curry, niña? Al ver la aparición de los cinco jueces a punto de colapsar, Nao Sadazuka dijo con desaprobación. Pescado seco salado y pescado seco salado de la región de las Islas Isu. Cuando marinas sardinas y otros alevines de caballa ensalza de pescado salado y los secas al sol, obtienes este encantador aroma. Y. Este también es un pescado salado que hice especialmente con pez folador y un cuchillo con cabeza de fantasma, la salsa de pescado marinado y salado también la cultivé cuidadosamente. Por eso esta fragancia es tan encantadora. Je, je. Encantadora. Niña, eres el diablo. El jueza no pudo evitar golpear la mesa y levantarse. ¿Eres un demonio enviado por el cielo para atormentarnos? Todavía está fragante, con solo olerlo, no puedo evitar escupirlo, cero puntos. No hay duda de cero puntos. Lo que piensas, si le doy un mordisco, supongo que tendré que enviarlo a inmediatamente a la sala de emergencias para el rescate. ¿Oye? ¿Señorita Orihian, quiere comer? El juez amiró a Chitata Orihian, quien recogió los palillos con expresión asustada. No lo hagas, si comes esta cosa, tal vez suceda algo terrible. Hian Yuzi Hian soportó la sensación de náuseas y náuseas en su corazón, y su dolor fue más que la muerte. Yo, solo estoy cumpliendo con mi deber como patrocinador y juez, obligación, incluso si es desagradable, cocinar, yo también quiero hacerlo. Yo también quiero hacerlo. Antes de terminar de hablar, Chitata Orihian cerró los ojos y se metió la comida en la boca a la fuerza. No había manera, no se atrevía a comer con los ojos abiertos, porque si lo hacía, no estaría segura si comería la comida primero o la escupiría primero. Ante los ojos asustados de innumerables personas, la cocina negra como boca de lobo que parecía altamente venenosa, entró lentamente en la pequeña y delicada boca de Chitaru Hian. La comida oscura contrasta con los labios rojos brillantes y delicados. Justo cuando todos pensaban que Chitata Orihian vomitaría inmediatamente o se desmayaría inmediatamente, los ojos de Chitata Orihian se abrieron. Bien, delicioso. ¿Cómo, cómo es que? ¿Cómo puede ser sorprendentemente delicioso? Aunque, aunque huele mal, todavía es repugnante y quiere vomitar, pero el cuerpo parece estar fuera de control y se mueve solo. Es, la idea de una salsa similar al condimento hecho de camarones fermentados, pasta de camarones tailandesa, usa pescado seco salado con un olor, que es innumerables veces más fuerte que la pasta de camarones para hacer el sabor aún más fuerte. La rica sopa a base de espinas de pescado y la combinación con platos de la salle también es sobresaliente, y me rompió por completo la imaginación. El sabor del curry se resalta sin precedentes en este plato. Yo, quiero darle otro bocado. Al ver los movimientos de Chitata Orihian, después de escuchar sus comentarios, los otros cuatro jueces también soportaron a la fuerza la sensación de vómito y se llevaron este plato a la boca a la fuerza. Pronto, los otros cuatro jueces también cayeron completamente bajo la cocina oscura de Nao Sadazuka. Aunque huele muy mal, bajo el impacto de esta delicia incomparable, el olor se ha convertido en un contraste. Cuanto más lo comía, más sentía que el olor se volvía aceptable. Al ver esta escena, el presentador tartamudeó, Nao Sadazuka-san, conocida como la bruja frente a la caldera. Y ahora, finalmente va a extender su mano mágica a los cinco jueces. Choque. Choque inmejorable. Todos los espectadores e incluso los concursantes en el lugar B no esperaban eso. Este plato oscuro, que parece un veneno y huele a canal apestoso, puede hacer que los cinco jueces incluso quieran comer este plato con sus vidas. Esto, es la bruja frente a la caldera, la fuerza de Nao Sadazuka. Al ver las expresiones asustadas de todos, la sonrisa de Nao Sadazuka fue aún más inquietante y aterradora. La verdadera gastronomía no se encuentra en platos solo bellamente arreglados. El terror también puede acercar la esencia de la comida a los comensales. Os convertiréis en prisioneros de mi cocina. Cinco minutos después, en la pantalla grande se mostró el marcador final de Nao Sadazuka. 80 puntos. Dios mío, este lugar tiene una puntuación alta sin precedentes de más de 60 puntos, y ha alcanzado una puntuación sorprendente de 80. Este plato oscuro es realmente tan delicioso. No estoy soñando, cinco jueces, está realmente bien. Al escuchar la discusión de la audiencia, Chitatsu Sijiam se secó la boca y dijo. Si hablamos solo del sabor de la comida, la puntuación de 80 puntos que damos puede que ya sea un poco baja, pero este plato solo persigue el sabor e ignora la apariencia y el aroma, por lo que hemos reducido la puntuación en estos dos criterios, y finalmente puedo presentar una puntuación de 80 puntos, lo cual ya es una evaluación muy pertinente. Miró a Nao Sadazuka y dijo. Se ve horrible, huele horrible, pero tu comprensión del sabor es realmente increíble, y si puedes cambiar la forma en que lo expresas, tal vez obtengas una calificación más alta. Al escuchar la sugerencia de Chimatari Ori, Nao Sadazuka sonrió con desaprobación. Si no haces comida oscura, sigo siendo una bruja delante de la caldera. Dejen que ustedes sientan el nivel de horror de la delicia, es mi forma de comer. Es que la odiosa mujer que me detuvo. De lo contrario, la persona que puede servir a Erina Sama definitivamente seré yo. Nao Sadazuka miró a la arena escarlata que también estaba en el lugar, apretando los dientes. He estado esperando este día durante mucho tiempo. Debo vencerte hasta el fondo y dejar que Erina Sama vea que soy la persona más adecuada para seguirla. Cuando Nao Sadazuka renunció, resultó que fue el turno de Scarlet Shaco de presentar los platos. Durante este tiempo, Koi desarrolló a Scarlet Sands de manera más madura y encantadora. Cada movimiento resuma infinito. Al verla salir, muchos de los chicos presentes estallaron en ráfagas. La nueva familia es tan hermosa. Este temperamento es realmente digno de ser la hija de la familia. Wow, si puedo tener una relación con ella, incluso si me piden que reduzca mi vida en 10 años, estoy dispuesto. 100 años de vida, solo quiero pasar una noche con ella, debe ser magnífico. Exageración, arriba. Arena Escarlata, naturalmente también escuché los vítores y las charlas a mi alrededor. Había una pizca de desdén en sus ojos. Idiotas, solo podéis sentaros debajo del escenario y mover la boca. Las únicas personas que pueden ser dignas de mis seguidores de toda la vida son Koi y Sama y Erina Sama. Es ese tipo Nao Sadazuka, que está un poco molesto, olvídalo, déjala reconocer completamente la realidad hoy. Ponga los platos cuidadosamente preparados sobre la mesa. Escarlet Shashi acarició el cabello rosado junto a sus orejas y dijo en voz baja. Disfrutémoslo con los cinco adultos. Al oler la misteriosa fragancia que llegó a su rostro, Chitatsu Shigian mostró una mirada de interés. La salsa no se ve muy espesa y tiene mucha humedad, ¿es este un plato más cercano a la sopa de curry? El jueza también dijo. Los ingredientes que se pueden ver a simple vista son cebolletas, zanahorias, cebollas, repollo, etc., y hay mucho cordero adulto. Es lógico que el cordero tenga un fuerte olor a cordero, pero se usan especias para eliminar por completo este exceso de sabores. Cuando hablo del olor, no puedo evitar pensar en el plato oscuro de ahora, y ahora el sabor excitante todavía está en la punta de la lengua. Al ver esta escena, la sonrisa de Nao Sadazuka se volvió aún más fría. Jije, el regusto de mis platos aún no se ha desvanecido, con un olor y sabor tan profundos, el impacto debe ser tan fuerte que haga que la gente sienta que los platos detrás no tienen sabor, en otras palabras, es una maldición. Una maldición que te puse. Sin embargo, Scarlett Sand ya sabía todo esto en su corazón. De ninguna manera, Nao Sadazuka es una mujer que ha visto lo que cocina y, aunque parezca que tiene pánico, puede crear un impacto y un shock sin igual cuando lo comes. Sin embargo, Nao Sadazuka, ¿has olvidado qué clase de chef soy? Soy bueno con la comida medicinal. En otras palabras, soy un conocedor de los efectos negativos. Tus ideas moralistas y tu creatividad, en mi opinión, son solo bromas, ¿de acuerdo? Vi eso en la sonrisa de la arena escarlata. Los cinco jueces cayeron en un instante. Solo toma un sorbo y te darán cautivos de la cocina de arena escarlata. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque de repente te sientes lleno de energía, con este repentino poder y emoción, ¿cómo es eso posible? Es Angélica, Remania y Peonía, este es un plato a base de cuatro hierbas chinas. ¿Podría ser que esta sea la legendaria gran sopa tónica de las cuatro cosas? ¿El tipo de dieta medicinal que puede hacer que las personas débiles la beban y se rejuvenezcan inmediatamente? Scarlett Sandys sonrió levemente. Así es, además de las principales hierbas chinas de los cuatro sabores, también agregué cúrcuma, anís estrellado e hinojo, hice mis propias especias medicinales integrales originales, herví estas especias, extraje sus ingredientes medicinales y luego agregué verduras. Y cordero, se cocinaron a fuego lento hasta que los ingredientes se ablandaron, y luego se añadió vino añejo de shaoxin y cilantro para elevar el sabor del plato a un nivel superior. Ah, escuchándote decir eso, pensé que los ingredientes medicinales de los alimentos medicinales son muy similares al curry, y muchas veces, las especias también se pueden usar como hierbas medicinales chinas. El sabor de este plato y la sorpresa que nos trajo están más allá de las palabras. Es lo mismo que el plato oscuro de ahora, este plato puede sacudir nuestros corazones aún más. Viendo a los cinco jueces, con cara de satisfacción y embriaguez, Scarlett Sandys sonrió levemente. Este es mi curry medicinal, sopa de cordero con cuatro platos al curry. Por favor, cinco jueces, den una puntuación. El poder de la cocina de arena escarlata no está solo en el sabor. Es que puede tener en cuenta muchos factores además de la cocina. Bajo el impacto de sus elaborados platos, los cinco jueces cayeron sin resistencia. Al ver esta escena, Nao Sadazuka mostró una mirada de incredulidad. Ella sacudió la cabeza presa del pánico. De ninguna manera, esto no puede ser, los sensores deberían haber sido completamente capturados por mi cocina, porque ellos, ¿por qué se ven tan felices? Nada es imposible. Scarlett Sandys sacó otro plato y caminó lentamente frente a Nao Sadazuka. Aquí tienes uno. Solo necesitas darle un morodisco para entender dónde está la brecha entre tú y yo. Nao Sadazuka miró la arena escarlata sin comprender y le entregó los platos. Entonces ella lo tomó. De repente, la encantadora fragancia bajó por su nariz y llegó directamente a su mente. La expresión de Nao Sadazuka se congeló. Este, este aroma, ¿cómo podría ser? ¿Cómo puede ser que nada más olerlo tu cuerpo no pueda evitar sentirse relajado? No, esa mujer, ¿qué carajo le pusiste a este plato? Nao Sadazuka tembló y extendió la mano, tomó los cubiertos y se llevó la comida a la boca. Cuando el sabor de la calidez y la felicidad fluyó por sus nervios gustativos hasta cada rincón de su cuerpo, los ojos de Nao Sadazuka cambiaron. No solo sus ojos, sino incluso su temperamento y alma parecían haber sido purificados en un instante. Nuestra nueva familia. Soy una familia de medicina china desde la antigüedad, y para afrontar el trabajo pesado de todos los días desde que era niño, sublime todos mis conocimientos de medicina china en platos, y esta es mi forma de dieta medicinal. La esencia de los alimentos medicinales es poder dar a todos los necesitados y brindarles el calor que necesitan, y tu cocina es solo para ti. Scarlett se dio vuelta y dejó de mirar a Nao Sadazuka. Solo quedó una palabra débil que llegó a los oídos de Nao Sadazuka. Aún estás lejos. Mientras las palabras de Scarlett caían, la pantalla electrónica finalmente mostró el puntaje final de Scarlett. 92 puntos. La puntuación más alta hasta el momento en la CDB. Al ver esta escena, muchos fanáticos de Scarlett Sand aplaudieron. A Scarlett Shassy no le importa la puntuación que obtenga. Para ella, esto es solo una pequeña cantidad, pero si fueran Koei Sama y Erina Sama, podría preparar fácilmente un plato 100 veces mejor que el suyo. Cuando pienso en el gran impacto y la conmoción de la comida preparada por Koei, no puedo evitar sentir un escalofrío. Ese es probablemente el ámbito que quiero perseguir. Justo cuando Scarlett Sand extrañaba el hermoso sabor de los ingredientes de Koei, de repente sintió un escalofrío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente sientes tanto frío? Miró a su alrededor de izquierda a derecha, pero descubrió que la mujer Nao Sadazuka en realidad se estaba mirando a sí misma con ojos obsesivos. De repente, la arena escarlata volvió a temblar. Esta mujer, no puede ser. Hermana Scarlett, es realmente encantador, jeje. Nao Sadazuka miró fijamente a Scarlett Sand y una luz extraña se liberó en sus ojos. Hasta el momento, ha habido dos puntuaciones altas en la CDB. Por el contrario, el lugar A era extremadamente miserable. Hasta ahora, ni siquiera ha habido uno que haya superado los 50 puntos, e incluso una docena de personas han recibido una revisión de 0 puntos por parte de Chitatsuxi allá. Justo cuando la atmósfera cayó en un campo frío, Kurokibar yo dio un paso adelante. Parece que Koei lo estimuló y hoy jugó demasiado. Abrumó al público con un lujoso plato de langostal curry y obtuvo 95 puntos. Como si 100 flores estuvieran en plena floración, después de Kurokibariri, se presentaron innumerables delicias excelentes. Ryoko Sakaki, 86 puntos. Amuleto de carne pequeña, 86 puntos. Senjimaru, 88 puntos. Junio Ibusaki, 88 puntos. Después de una apertura deprimente, surgieron innumerables puntuaciones altas. Los cinco jueces quedaron gratamente sorprendidos el uno por el otro. Los estudiantes de primer año de este año son realmente sobresalientes. Recuerdo que hace unos años parecía que los resultados de más de 70 y 80 años ya habían podido conseguir el primer lugar. Es increíble. También bajé la calidad de mis alumnos este año, y lo he estado haciendo durante mucho tiempo, y los muchachos increíbles están detrás. Especialmente ese Kurokibarjo, ese curry de langosta, es realmente asombroso, no sé si habrá comida más allá de ese plato en el futuro. Es poco probable, 95 puntos, este debería ser el puntaje más alto en los últimos años. Señorita Xiaya, ¿cree que habrá esperanza de una mejor cocina en el futuro? Al escuchar la pregunta del juez Ah, Chitatsu Xiaya mostró una ligera sonrisa. ¿Quién sabe? Sigue esperando y viendo. Pero luego solo quedan dos cocineros. Cuando pruebes la comida de ese niño pelirrojo por un rato. Todo el mundo habla en serio. Porque escuché a ese pequeño. Parece ser muy famoso en la Academia Farmoon. Chico pelirrojo, ya veo, ya que usted lo dijo, señorita Chitaku Natsuya, definitivamente probaremos su cocina. Yishan Liang miró a Xingpin y luego, lentamente, tomó su propia comida y caminó frente a los jueces. Invita a los cinco jueces a disfrutarlo. Ayama, este niño, va a hacer un movimiento. Tengo muchas ganas de ver qué tipo de cocina prepara. Chappell sonrió levemente y dijo. No esperaba que Yishan siquiera usara esa cosa, parece que está realmente preparado para este juego. Xiaomi Junio estaba llena de impotencia. ¿Es eso un arma secreta? Es una albahaca santa recién cultivada en el laboratorio. Albahaca sagrada fresca, ¿de verdad cultivaste esa cosa? Ahora, Chappell está realmente un poco inquieta. La albahaca santa es realmente una especie muy buena, ya sea en sabor o fragancia, puede considerarse absolutamente superior, pero esta cosa, solo cuando está fresca, puede reflejar el mejor sabor, y la circulación en el mercado, casi todas son albahaca santa secada al sol. Después de todo, esta cosa aún no ha desarrollado un método de cultivo, si quieres transportar esta cosa de regreso desde un país lejano, ya habrá muerto, está bien. En este momento, Ryo Ayama en realidad usó albahaca santa fresca, es decir, ¿la investigación de Xiaomi Junio fue exitosa? Efectivamente, si Xiaomi Junio adivinara. El impacto que puede provocar la albahaca santa es realmente indescriptible. Además, Ryo Ayama ha estado aprendiendo el conocimiento y las habilidades de usar especias desde que era un niño, por lo que en este enfrentamiento culinario con temática de curry, él es realmente como un pez en el agua. Al final, fue aprobado por unanimidad por los cinco jueces y obtuvo una puntuación alta de 94 puntos. ¿No ganaste el primer lugar? Parece que en la final todavía hay que ir en serio. Ayama frunció los labios. Cuando la figura de Koei se cruzó con él, la expresión de Ayama se congeló. El aroma de la comida de este chico es mucho más fuerte. ¿Qué diablos va a hacer? ¿Qué tipo de cosas hizo? ¿Por qué no puedo ver a través? Es hora de terminar con esta farsa. Koei puso la comida delante de los jueces. Date prisa y come, después de comer, no te interesará recordar los sabores anteriores. Tengo que decir que ustedes, los jueces, tienen mucha suerte. Es una bendición poder probar un curry elaborado con un producto grande. Al escuchar las palabras de Koei, los cinco jueces, a excepción de Chitatsunatsuya, quedaron atónitos. Su primer instinto fue, este chico está jodidamente loco. ¿Qué cocinero no es respetuoso? Eres bueno, de nada. ¿Tienes tanta confianza en tu cocina? Las comisuras de la boca de Chitata se torcieron. Este tipo, en tal ocasión, también es tan implacable al hablar, no sabes que si tu comida no está a la altura, o si hay algún defecto, lo señalaremos sin piedad. Pero el aroma de este plato es realmente la primera vez que lo olí, fuerte, misterioso, no, no, esta fragancia, ¿por qué es tan extraña y confusa? Incluso yo no puedo distinguirla con precisión en el momento. Primera vez. Cuanto más olían Natsuya y los otros cuatro jueces, más se sorprendían. El aroma de este plato parece aumentar y volverse más sorprendente con cada segundo que pasa. Es un poco como prepararse a que, cuanto más tiempo se deja reposar, más intenso se vuelve el aroma. Sin embargo, ¿cómo podría ser este el caso? No importa qué tipo de comida tengas, el sabor no se disipa gradualmente con el tiempo. ¿Y por qué en este plato no veo ni rastro de especias? Es solo que esta fragancia contiene demasiado aliento profundo. No puedo ver a través de un plato, esta es la primera vez que los jueces viven esta situación en tantos años. Al ver a las cinco personas observando la comida allí, Xinkpin estaba un poco impaciente. Intentémoslo. Terminamos. Finalmente, los cinco jueces se están moviendo. Cogieron palillos, recogieron el plato de Koei y lentamente se lo llevaron a la boca. Cuando la deliciosa y espesa sopa fluyó sobre sus lenguas, pareció que en un instante, los cielos y la tierra quedaron un poco eclipsados. ¿Qué tan delicioso y profundo es esto? ¿Este maldito curry se puede moldear delicioso? En ese momento, la visión del mundo del curry en la mente de los cinco jueces quedó completamente subvertida. ¿Comparar? Lo sentimos, no hay forma de comparar. La pesadez del plato está más allá de cualquier sabor que recuerden. Choque. Choque inmejorable. ¿Es este realmente el nivel de cocina que puede presentar un simple estudiante de secundaria? Este tipo de impacto poderoso que parece destrozar sus almas y la historia que han experimentado es realmente algo que un estudiante de primer año puede crear. Incluso en la competencia gastronómica más importante del mundo, este es un plato que se puede llamar Nirvana. Aunque las identidades de los cinco jueces son asombrosas, sin duda son muy inferiores a los mejores gourmets que están activos en el salón supremo de la comida, y la cocina de nivel S ya es el límite de su gusto. Y el apogeo de la cocina de clase SS está más allá de su comprensión. Originalmente, Koei planeaba hacer un plato pico de grado S para satisfacerlos, pero en el último momento, Koei sintió que era mejor hacer que el impacto fuera un poco más violento, por lo que gastó algunas monedas de oro y mejoró el grado de este plato. Al nivel SS en un solo paso. Además, también es el nivel de SS. El efecto de probar este nivel de cocina para los cinco jueces es tan fuerte como un tsunami. Los cinco jueces ni siquiera tuvieron fuerzas para resistir y quedaron completamente perdidos en este incomparable manjar, y Chitatsuxia ya se ha convertido por completo en una pequeña fanática de este plato. Ella no sabe lo emocionante que es un corazón, como Milori Natsuya, quien se ha convertido en una gran estrella desde que era niña y se convirtió en presidenta de una gran empresa cuando sea mayor, ha visto demasiados cocineros excelentes, demasiados excelentes platos. Sin embargo, como dijo Koei, no había ningún plato que pudiera causarle una sorpresa tan increíble. En ese momento, finalmente entendió lo que significaba estar excitada, que era cazar y que era. Si pudiera comer este nivel de cocina por el resto de mi vida, ¿qué sería como presidente o como gran estrella? La sensación de golpear felizmente a un grupo de niños es realmente genial y torcida. Koei sonrió y sonrió. Así es, para él, todos aquí son basura. Antes, usaba el ojo de la exploración para ver el nivel de cocina de otros. La mayoría de ellos oscilaban entre D y B. Incluso Ryokuro Kiba, que es extraordinariamente activo, y Ayama, que sacó su arma secreta, preparan platos que solo son de nivel B. ¿Y qué presencia tendrá este tipo de cocina frente a la vuestra propia cocina SS? Esta es simplemente la diferencia entre la altura del monte Everest y la altura del perrito terrestre, ¿de acuerdo? No hay duda de que, como dijo Koei, bajo el impacto de la cocina Koei, los cinco jueces se han olvidado por completo del sabor de esos platos en este momento. No lo olvides, si esos sabores todavía están en tu mente, es un insulto a tu cerebro y una mancha en la cocina de Koei. No esperaba poder probar un plato tan impactante en esta vida. El sabor de este curry es demasiado profundo y pesado, lo cual está completamente más allá de mi comprensión. Solo odio, ahora solo tengo 20 puntos de poder de evaluación en mis manos, de lo contrario, definitivamente daré una evaluación de 10,000 puntos. Creo que de la misma manera, el solo hecho de tener el derecho de calificar este plato me hace feliz. Tal vez, solo aquellos que están activos en el primer escalón del mundo de la comida pueden aspirar a probar este nivel de cocina, no esperaba hacerlo. Muy afortunado. Choque. No, la palabra shock por sí sola ya no es suficiente para expresar mi estado de ánimo actual, solo quiero decir, cómo viviré mi vida en el futuro. Bajo el impacto de este sabor, tengo miedo de hacerlo. Pierde completamente el interés en otros platos. En ese momento, los cinco jueces realmente hicieron todo lo posible para admirar los platos elaborados por Koei. De ninguna manera, sin admiración. Koei, este tipo, aunque está un poco loco cuando habla, pero la comida que haces mil veces más arrogante de lo que dijo, 10,000 veces mejor. Bajo este impacto incomparable, se sintieron como si todos estuvieran reducidos a hormigas temblorosas arrastrándose a sus pies. Si no tienes cuidado, este impacto te aplastará. En este momento, Chitarixia ya realmente sintió que en el canal VIP anterior, Xingping fue realmente un poco humilde acerca de lo que dijo. Me siento muy bendecida y afortunada de poder preparar una comida tan excelente conmigo. Justo cuando Chitatan Atsuya estaba a punto de tomarse el tiempo para tener una buena charla con Xingping, descubrió que los cuatro jueces a su alrededor miraban a Xingping con una luz codiciosa. En el corazón de Qian Yuxi allá, de repente surgió una sensación de vigilancia. No, necesito confirmar mi asociación con Koei lo antes posible. Con un cocinero tan bueno, creo que en el futuro habrá muchos muchachos que descubrirán que si doy un paso lento y le dejo cooperar con los demás, me temo que seré el tonto más grande del mundo. No debo darle Koei a nadie más. Incluso si, incluso si entrego mi cuerpo, lo mantendré en mi compañía O.C. para siempre. Aunque no sea por el desarrollo de la empresa, si puedo probar sus platos todos los días, estoy dispuesto. Justo cuando Chitatan Atsuya decidió hacer de Koei y Sojin su persona por cualquier medio, los otros cuatro jueces ya no podían quedarse quietos. Siempre que estés dispuesto a venir, el puesto de vicepresidente en el futuro definitivamente será tuyo. No vayas a su revista XX, esa es una revista de tercera categoría, sin ping, ni vengas a mi empresa XX como consultor gastronómico. Siempre que puedas desarrollar más platos de este nivel, estoy dispuesto a dar la mitad de la empresa. Todos los ingresos. Ingresos. Posición. ¿Están ustedes dos insultando al maestro Koei? ¿Un chef de este nivel se preocupa por las cosas que usted ofrece? Es realmente ingenuo. El juez Ding miró a los dos colegas con desdén y luego mostró una sonrisa halagadora a Xingping. Mi hija cumple este año 16 años, es hermosa, y su figura es comparable a la de una top model, es la cocinera más admirada, si puedo conocerte, será muy feliz. Justo cuando algunos de ellos estaban haciendo todo lo posible para ganarse a Singe, sintieron como si fueran enojarse con Chitatsuxi Aya, quien iba a excavar el pie del muro. Ella golpeó la mesa. Como presidente y con el impulso de la gran estrella, eclipsó a los otros cuatro a la vez. Chicos, ¿qué están diciendo tonterías? Koei-san, ya prometió estar conmigo. Estás haciendo esto con la intención de cavar en la esquina de Myok. Al ver a la bella y noble señorita Chitatsuxi Aya, mostrando una postura tan enojada, los jueces se asustaron mucho. En términos de estatus y riqueza, en realidad no son tan buenos como Kian-yuk-si Aya, así que tan pronto como vieron sus ojos amenazadores, los cuatro quedaron atónitos. Inesperadamente, los ojos de la señorita Chitatsuxi Aya eran agudos y ya había descubierto el jade de Xingping. Quejándose, es realmente un hongo shiitake delgado y azul. Al pensar que un genio incomparable pasaría junto a él, y él y otros no aprovecharon esta oportunidad, los cuatro jueces tuvieron un sentimiento muy incómodo. Al ver que los cinco jueces casi tuvieron que pelear para competir por Xingping. Todos en todo el lugar quedaron estupefactos. Esta Nima, ¿cuál es la situación? Este estudiante transferido, ¿qué tan fuerte es? ¿Somos él y nosotros completamente diferentes el uno del otro? Esta Nima debe estar actuando. Como estudiante de secundaria, ¿por qué eres tan guapo? ¿Creciste bebiendo el glosón show? Ahora nadie puede explicar todo esto. Incluso Xiaomi Junio y Chapelle no esperaban que los cinco jueces pudieran amar tanto a Kohei. Y parece que las expresiones de los cinco jueces son demasiado exageradas. Incluso si estás actuando, no hay necesidad de ser tan real. Kohei Sanma, es realmente asombroso. A los ojos de la pequeña carne brillan estrellitas. Si puedes probar un bocado de este plato, será considerado un hogar, que la familia sea eso y la gente estará dispuesta. Tengo muchas ganas de probarlo. Ryoko Sakaki, una joven amable, también mostró una mirada de anticipación en sus ojos. La comida hecha por Kohei, la ha comido varias veces y cada vez puede causarle una conmoción que golpea su alma. Si no fuera por el hecho de que se enteró de que Xingping tenía novia, me temo que incluso ella, que tiene una personalidad indiferente, no podría evitar tomar la iniciativa de perseguir a Xingping. De ninguna manera, un compañero tan excelente, si lo deja pasar, no sería el tonto número uno en el cielo. Xingping sigue siendo tan encantador, a veces fuerte, a veces dominante, y en esto también hay un poco de ternura. Las chicas maduran temprano, Ryoko Sakaki y Yoshino Yuime, ya han alcanzado la edad del comienzo del amor, en Polestar House, el tipo cariñoso de Kohei que está a punto de acariciar el campo hacia el cielo, todos están en sus ojos. Di que no tienes envidia, entonces cómo es posible, es solo que me odio por llegar tarde. ¿Cómo diablos lo hiciste? No lo creo, no creo que puedas hacer Curry a un nivel más alto que yo. ¿Qué diablos estás usando? Justo cuando todos estaban en shock, llegó el rugido de Kurokiba. ¿Qué usaste exactamente? No solo Kurokiba ri, sino que incluso Ayama no pudo evitar hablar. También tengo curiosidad, y creo que la mayoría de la audiencia presente también está desconcertada. ¿Qué tipo de gusto puede hacer que los cinco jueces muestren tales expresiones? Al ver a estos dos tipos, que parecían no poder aceptar los hechos frente a ellos, Kohei sonrió. Entonces, ustedes, estos muchachos, solo pueden considerarse como el comienzo. ¿Hasta qué punto has dominado el curry? Es un cumplido decir que ustedes comenzaron. He visto lo que acabas de cocinar, y es realmente inmaduro hasta cierto punto. ¿Este tipo de cocina puede hacerte sentir tan seguro? Al ver a Kohei, dispuesto a explicar su comprensión de las especias. Los cinco jueces no pudieron evitar sentarse erguidos. Incluso Junio Shomi, que estaba sentado entre la audiencia, sacó un bolígrafo y una pequeña libreta, listo para registrar algunas de las altas opiniones de Kohei. Los otros estudiantes de primer año contuvieron la respiración y concentraron su atención, por temor a perder un enlace importante. Al igual que los comensales tan inesperados, Kohei comenzó a expresar algunas de las opiniones que tenía en mente sobre las especias. El llamado curry es en realidad un ingrediente especial que se elabora mezclando hojas de curry con otras especias. Pero todos los curry, chicos, están en la receta inherente de especias, haciendo incrementos, disminuyendo, cubriendo, untando, mezclando, entonces, en esencia, el curry que hacen es casi el mismo en la raíz, así que incluso si lo usas en una idea maravillosa, no podrás romper esa limitación. Sin embargo, en mi opinión, para hacer que el curry sea más exclusivo, debes enfatizar la forma en que lo usas. ¿Cómo describirlo? Hablando en términos generales, en este mundo hay cientos de tipos de especias, y si las refinas, los tipos de especias pueden incluso extenderse a miles, miles de variedades de especias, y puedes desarrollar decenas de miles, o incluso cientos de miles, de recetas que pueden desprender diferentes sabores. ¿Y cuántos sabores de curry puedes mezclar y combinar a tu antojo? Así que no es exagerado decir que recién estás comenzando. Mi plato es curry con sabor a albahaca. Originalmente, la idea de este plato era utilizar el dulzor de las manzanas para resaltar el sabor de las hojas de albahaca y de curry, pero según esta idea, aunque quisiera romperme la cabeza, podría ser un plato con aproximadamente 95 puntos como máximo, así que traté de cambiar drásticamente la esencia de este plato, y la especie de alcarabia fue el primer paso para cambiarlo. Cuando Xingping dijo esto, Ayama Liang lo interrumpió lo antes posible. Esto es imposible, ¿cómo se puede usar la especie de las semillas de alcarabia? Cualquiera que haya estudiado profundamente las especias sabe que las semillas de alcarabia son uno de los tipos de especias más vergonzosos. Se parece mucho al eneldo, pero el sabor es muy parecido al del comino, pero no es tan fuerte como el sabor del comino, por lo que todas las recetas de especias con alcarabia eventualmente se reemplazan por especias como el comino, ¿cómo puede el fuerte? El aroma de tu plato se moldeará solo con kupsu. Di que recién estás comenzando, todavía no lo crees, recuerdo que deberías llamarte Ryo Ayama. Escuché que creciste estudiando con el profesor Junio Shiomi, un experto en el campo de la investigación de especias. Koei miró a los ojos de Ayama, como si mirara los ojos decepcionados y tristes de sus padres que no estudiaron mucho desde que era un niño, como diciendo, Lao Tzu gastó dinero para estudiar para ti y tu madre aprendió estas cosas ve. Entonces, Shiomi Junio te enseñó que las especias se pueden desarrollar profundamente. ¿Te dijo que el sabor de las especias no es estático? A veces lo que ves y saboreas no es el límite de lo que una especie puede expresar. Las palabras de Xing Ping, al escuchar a Yeshan Liang, quedaron confundidas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de desarrollo en profundidad existe para las especias? Y el sabor de las especias que probé, escucho tu significado, todavía puede ser como Sanu con 72 cambios. ¿Me estás maullando? En ese momento, Junio Shiomi, que estaba sentado entre la audiencia, su rostro se puso muy serio. El sabor de cualquier especie no es fijo, y con el uso inteligente de ciertos medios, es posible desarrollar la especie de una manera más profunda para crear un sabor increíble, se respeta este tipo de desarrollo profundo de las especias. Como desarrollo extremo. Esta es una super habilidad que sólo un número muy pequeño de personas que están activas en el campo supremo de los estudios gastronómicos pueden dominar. ¿Podría ser que este niño haya alcanzado este nivel en su comprensión de las especias? Es realmente increíble. Chapelle, que estaba sentada a su lado, dijo también. He oído rumores de que hay muy pocos chefs en Francia que puedan tomar las mismas especias y desarrollar sabores sorprendentes, es sólo que no lo he entendido todo el tiempo, y ahora parece que probablemente sea un milagro que puede moldearse mediante el desarrollo de especias a un nivel superior, y este nuevo estudiante es realmente un genio. A excepción de algunos instructores con una amplia gama de conocimientos, sólo Chitatanatsuya, una mujer dedicada al negocio del curry, puede tener un mejor conocimiento de las especias. De hecho, hay muy pocas personas en el mundo que pueden hacer que las especias cambien su esencia, no, no debería decirse que cambie la esencia, sino que la deje traspasar sus propios límites deliciosos, para alcanzar otro nivel de delicias. Pero pase lo que pase, Chitatanatsuya no podía creer que todo esto fuera en realidad lo que el estudiante de secundaria adolescente frente a él podía hacer. Este chico, ha estado investigando las especias desde el útero de su madre. Ayama, puedes pensar que el uso de alcarabea en las especias puede ser reemplazado completamente por el comino, pero te has preguntado alguna vez por qué dos plantas de diferentes temas tienen casi el mismo sabor. Mi explicación para esto es muy simple, es decir, porque hay demasiados cocineros de bajo nivel como tú, por lo que los diversos ingredientes quedan eclipsados, no tengas prisa por enojarte y enojarte, porque aunque lo que dije es un poco arrogante, explica los hechos. Banda Avellana, parece que el sabor es similar al del comino, pero si mezclas otra especie y la fusionas en proporciones absolutamente duras y con medios especiales, entonces el aroma del alcarabea mostrará un cambio cualitativo, por supuesto, si quieres preguntar no te diré cómo hacerlo, no te lo diré. Después de todo, mi investigación personal no está obligada a pasarla a otros. Al escuchar las palabras de Koei, muchos estudiantes de primer año mostraron miradas decepcionadas. Uno por uno, estaban listos para robar las habilidades de Xingping, pero resultó ser bueno, fingiste que te obligaban durante mucho tiempo y finalmente jodidos eunucos. Que no es de ese tipo. De hecho, no sé mucho sobre especias. Incluso Koei Soma, que estaba en el cuerpo original, comprendió esto en la etapa introductoria. Sin embargo, ahora Koei tiene un sistema. Algunas personas que son extremadamente pobres toda su vida y no pueden estudiar las cosas a fondo, para Koei, no es solo cuestión de gastar algunas monedas de oro. No entiendo, está bien, compra, compra, compra. Está bien, criptón, criptón, criptón. Entonces, después de gastar algunas monedas de oro, Koei intercambió el libro de habilidades avanzadas por habilidades de uso de especias de la sección de habilidades del sistema. Al mismo tiempo, el sistema también adjuntó cuidadosamente un libro de experiencias sobre el análisis del conocimiento del desarrollo en profundidad de las especias modernas. Koei es asombroso. En casi unos segundos, pasó de ser un novato con especias a una existencia a nivel de Dios. Algunas especias que originalmente parecían normales, podían ejercer diez veces o incluso cientos de veces más poder en sus manos. Por ejemplo, la connotación fundamental de este plato que puede ascender de grado B a grado SS es el desarrollo en profundidad de las especias. El kutsu se considera una medicina, pero el verdadero asesino es en realidad del té seco. El nombre científico del té seco es apio con comino, y también es una especia que se usa muy raramente, porque su sabor es un poco parecido al sabor del jugo de apio mezclado con comino en polvo exprimido. Para aquellos platos que necesitan usar especias de comino, el sabor del jugo de apio es simplemente un fracaso, por lo que cada vez más personas utilizarán comino con un sabor más simple en su elección. Por lo tanto, entre las muchas especias, el té seco y la alcarabea se clasifican como el tipo de especias que no gustan a los cocineros. Después de digerir este libro de experiencias, Koei se dio cuenta de los superficiales que eran en realidad los chefs que se centraban en el estudio de las especias. Cualquier tipo de especia tiene un valor de existencia único, y no puedes desarrollarla profundamente, y de hecho la clasificas como una especie inutilizable, no es de extrañar que hasta ahora no haya habido una cocina de curry a nivel de fenómeno y nivel legendario en el mundo. Mundo, e incluso si lo hay, la mayoría de ellos se deben a esos chefs con fuerza de nivel SS, que usan su propia fuerza para mejorar por la fuerza los platos de curry a una delicia de nivel SS. Este método no es en absoluto un desarrollo profundo de las especias. Tengo que decir que esta situación es realmente un insulto a las especias. Sin embargo, no es raro desarrollar en profundidad cualquier tipo de especia. El curry de manzana y albahaca de Koei está elaborado con semillas de alcarabia, pero para desarrollarlas en profundidad utilizó métodos increíbles. Saque el té seco, luego cocínelo para recoger el jugo y luego póngalo en el refrigerador para refrigerarlo. En un ambiente de baja temperatura, la sección de esencia de jugo del té seco se hundirá gradualmente en el agua debido a la alta densidad, lo que parte es la verdadera esencia del té seco. En este momento, se congela rápidamente y se corta el sedimento del jugo de té seco que se congeló en el fondo. Luego tritúrelo y conviértalo en residuo de hielo, extiéndalo debajo de la semilla de alcarabia y ahúmelo, para que el extracto concentrado del té seco se fume y se adhiera naturalmente a la semilla de alcarabia. En este proceso también debemos prestar mucha atención a la proporción entre los dos, y si no hay omisión, el resultado final será defectuoso. Koi también concentró toda su atención y utilizó este método para desarrollar el sabor del kutsu y romper el límite. Por tanto, no es exagerado decir que el kutsu es la introducción y el té seco es la esencia. Dejemos que esos tipos mediocres, como personas como Ayama, estudien, me temo que no podrán desarrollar el kutsu durante su vida. Decir que eres nuevo en el campo de las especias es realmente un cumplido para ti. Después de todo, incluso este tipo de método de desarrollo en profundidad de la alcarabia es solo un destello en el vasto campo de las especias, y hay métodos de desarrollo de especias más maravillosos, que Xinkpin aún no ha utilizado, e incluso algunos métodos pueden forzar un plato que debe elevarse al nivel de SSS, así que puedes imaginar cuán profunda es la investigación en el campo de las especias. Es una lástima, el desarrollo en profundidad de ese nivel requiere habilidades especiales para hacerlo, Xinkpin quiere canjearlo, pero es pobre, cuando tengas el dinero, asegúrate de cambiarlo por algunas habilidades avanzadas para jugar. Después de todo, el oro de kriptón también necesita tener un grado de kriptón, y hay cosas que salen forzadas, ¿no es así? Siempre es una receta de kriptón, es una receta de kriptón y es bastante aburrida. Qué lindo es cambiar algo llamativo para salir y fingir que lo obligan. Aunque Yishan Liang no podía entender lo que dijo Xinkpin, de repente sintió que este tipo parecía ser increíble. Justo cuando estaba a punto de hablar, continúa preguntándole a Koi. Llegó la voz avergonzada del anfitrión. Eso, cinco adultos, han pasado más de diez minutos, chicos. ¿Podrían sumar los puntos? Date prisa y termina el día después de anotar, la señorita Ben ha estado parada aquí durante casi unas horas. Voy a estar cansada. Ups, casi me olvido de los negocios. Desafortunadamente, solo tengo veinte puntos de calificación, de lo contrario. Con una expresión de arrepentimiento en su rostro, Chitarixia ya anotó veinte puntos en la pantalla sin lugar a dudas. E inmediatamente después de eso, uno tras otro se encendieron veinte minutos. Al final, en la gran pantalla electrónica, se reveló la puntuación final de Koi. Cien puntos. De repente, el público resonó con una atronadora versión de víctores. Son cien puntos. ¿Estamos presenciando un milagro? No, hemos sido testigos de un pedazo de historia, una leyenda. Aunque todavía odio a este estudiante transferido, su fuerza me ha convencido por completo. Este odioso estudiante transferido, debe estar colgado. No estoy convencido, no estoy convencido 10,000. Si quieres que me convenza, envíame el enlace para comprar el complemento. Oye, profesora Xiaomi, ¿a dónde vas? Chapelle, que estaba sentada entre la audiencia, vio a Junio Xiaomi de pie y preparándose para salir, preguntó con cierta curiosidad. Voy a hablar con este estudiante de primer año, su conocimiento de las especies es demasiado avanzado, si no puedo compartir mi experiencia con él, no podré dormir esta noche. Junio Xiaomi recogió su abrigo, se lo puso sobre el cuerpo y luego persiguió a Koei Soma. Vida increíble, no hay necesidad de explicar. Todas las voces, ya sean positivas o negativas, se derivan del reconocimiento de la fuerza de Lao Tse. Un hombre de verdad, perfecto. Si le diera una placa a Koei ahora, definitivamente escribiría una hilera de letras grandes en ella. Si a Koei le hubieran dado una placa grande en ese momento, habría escrito en ella. Golpea al asilo de ancianos Nansan y patea el jardín de infantes VI. Crítica horizontal. Arrodíllate y canta conquista para el joven maestro Ben. De ninguna manera, jugadores de RMV, qué confianza. Para Koei, lo que llama, Kurokiba y Ruizan Tsueisi son como los ancianos en los hogares de ancianos y los niños en el jardín de infantes, todos ellos son escoria de la guerra 5, ¿de acuerdo? Este tipo de proceso de golpear a los niños es realmente aburrido. Pero no importa, al menos este final se siente genial. Todos vitoreaban, pero Ruizan se fue con el rostro sombrío. Regresó a la oficina con otro estallido de ira. Rompió la oficina recientemente renovada hasta convertirla en pulpa antes de detenerse. ¿Cómo puede ser tan fuerte este estudiante transferido? ¿Cómo puede ser tan fuerte este bastardo? ¿Empezó a estudiar las especias desde el vientre de su madre? Maldita sea, sabía que en primer lugar, debería haber hecho todo lo posible para poner fin al curry como tema de las preliminares. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a robar el trabajo de Ruizan? Ruizan puede hacer un negocio tan grande, naturalmente, no es tonto, desde los ojos de Chitatsu Xiaya mirando a Xingping en este momento. Puede sentir que mientras Xingping asienta, esta mujer definitivamente caerá ante Xingping sin dudarlo. Sin embargo, Ruizan no tiene mucho miedo en este momento, pero no está acostumbrado a ver esta odiosa transferencia en el centro de atención y no quiere darle la oportunidad de ascender. Incluso si no hay un socio comercial de Chitarix Xiaya, no perjudicará a Ruizan. Después de todo, hay demasiadas empresas que han mantenido relaciones de cooperación con él, incluso si son más influyentes y poderosas que O. Hay varias. Incluso si esa mujer realmente cayera ante Koei, no importaba. Ruizan piensa en su corazón que la fuerza de Koei puede estar al mismo nivel que él como máximo, pero puede que sea en el campo de las especias, su fuerza será más aterradora. Después de todo, es imposible que este mundo tenga un todoterreno que haya desarrollado todos los campos de los alimentos hasta tal punto, pero en el corazón de Ruizan, el nivel de peligro de Koei en este momento todavía ha aumentado algunos niveles. Parece que tienes que dejar que Misakuan lo antes posible, pruebe la profundidad de este tipo y encuentre sus debilidades. En tan poco tiempo, el óvulo de Xingping ya ha crecido tanto que, si se le da tiempo para desarrollarse, ¿no se salvarían las diez obras maestras de Lao Tse? Justo cuando Ruizan se estaba preparando para planear un plan para reprimir a Koei, Koei ya había apuntado al plan de Ruizan de cortar las raíces. Tan pronto como terminaron las pruebas de otoño, Chiara Natsuya le gritó a su hermana Chiara Oriye y fue a la villa de Erina. Hermana, ¿qué estás haciendo con tanta prisa? La gente todavía quiere hablar con Jisihun por un tiempo. ¿De qué estás hablando, idiota? Si no fuera por el gran bien, ¿tendría tanta prisa por llamarte? ¿Qué gran cosa? Chiara Tsu Shijian miró a su hermana con cierta curiosidad, pero era la primera vez que veía que su arrogante hermana estaba tan ansiosa. Chinatari Natsuya dijo, hoy en el campo A, encontré un genio asombroso, su investigación en el campo de las especias ha sido tan alta que no puedo imaginar, este tipo de persona, óv no debemos perderlo, de lo contrario, una vez que entré al curry mercado, nosotros óv no podemos detenerlo, afortunadamente él me lanzó una invitación de cooperación al principio, de lo contrario, también me duele la cabeza sobre qué tipo de medios usar para reclutarlo. Mago, mi buena hermana, no deberías dejarte engañar, en el campo A de hoy, además de los estudiantes de primer año de Yuanjue, hay otros cocineros. ¿Crees que entre los estudiantes de primer año de Yuanjue, hay genios superiores dignos de nuestro cortejo a toda costa? Todavía no lo crees cuando dices que eres estúpido, si no lo hubiera experimentado yo mismo, habría estado tan ansioso. Olvídalo, es inútil decir más, cuando Wick Singpin regrese, lo haré. Le ruego que muestre su mano, el sabor del plato de curry de hoy, ahora que lo pienso, no puedo evitar tener la sensación de que quiero fluir. Uh, entonces lo esperaré con ansias. Las hermanas Shinata se apresurarán directamente a la villa de Erina, también por la invitación de Koei, originalmente después del juego, Koei planeó regresar y encontrarse con las hermanas de inmediato, pero en el camino, se enredó. Profesor Junio Shiomi, lo he dicho muchas veces, estas son pequeñas operaciones básicas, no hay ningún gran misterio, solo uso especias a una altura que no puedes entender, ¿por qué no crees? Él. Al mirar a la linda y linda Lori grandes frente a él, Xingay también tenía dolor de cabeza. Si normalmente estuvieras atrapado por esta chica, Xingpin hubiera deseado que este tipo de cosas hubieran ocurrido unas cuantas veces más, pero ahora hay otro par de hermanas esperándola, lo cual es un poco difícil de hacer. La gente es guapa y fuerte y sus problemas han aumentado. ¡Qué dolor de cabeza! Al escuchar la respuesta de Koei, el brillo en los ojos de Xiaomi Junio se iluminó. Xingpin es realmente modesto, el desarrollo en profundidad de las especias, incluso yo solo estoy involucrado de manera preliminar, el conocimiento requerido en este campo es demasiado amplio, no tengo forma de comenzar, entonces, realmente quiero preguntarle a Koei-san como consejo. Eres profesor en el campo de la investigación de especias, así que es un poco malo que me pidas consejo como estudiante de primer año. No tiene nada de malo, el maestro es el maestro, la comprensión de Xingpin Jun sobre las especias es mucho más fuerte que la mía, así que también espero poder consultar a Xingpin Jun. No esperaba que esta lore ilegal fuera tan pegajosa como un caramelo craft, y Xingpin se quedó un poco sin palabras. Pero piénselo, el pasatiempo más grande de Xiaomi Junio en la vida es investigar sobre especias, y ella muestra una altura que no puede entender, en este caso, sería realmente extraño si no quisiera perseguirse a sí misma en busca de consejos. Es solo que Lao se va a ligar chicas ahora. Sigue siendo una flor hermana. ¿Es realmente bueno llevar contigo una lol ilegal? Con solo mirar a los ojos de Junio Xiaomi, Koei sintió que si realmente la rechazaba, tenía miedo de que ella realmente llorara. Oye, olvídalo, una persona también es una estrategia, y tres personas también son una estrategia. Solo ven aquí. De ninguna manera, este joven maestro ha llegado hasta el final. Si profesora Xiaomi, realmente quiere saber más sobre las especias, siempre que me prometa algunas condiciones, estoy dispuesto a decírselo. No hay problema, te lo prometí. Ni siquiera lo pensé y ni siquiera escuché las condiciones que propuso Koei, por lo que Xiaomi Junio estaba ansiosa por estar de acuerdo. Esto sorprendió bastante a Xingpin. Esta chica, ¿no tienes miedo de venderla? Al pensarlo más tarde, Xingpin sintió que también lo era. No mires la edad de Xingian Junio, que ya tiene 30 años y asiente que es la edad de una mujer joven, pero su nivel de inteligencia emocional es el mismo. De una niña de 12 o 13 años. Este tipo de chica no es fácil de convencer. Ese chico en Ayama ha estado secretamente enamorado de Junio Xiaomi durante tantos años, pero siempre ha mantenido una postura de enamoramiento. Si hubiera estado con Junio Xiaomi durante tantos años, la habría empujado a enrollar las sábanas innumerables veces. ¿Bueno? También es una pena que Yi Shan sea un novato en los sentimientos, por lo que el joven maestro Ben tiene la oportunidad de morder este pequeño repollo, ahora no tienes oportunidad. Koei miró a los ojos de Xiomirán como un lobo feroz mirando una ovejita blanca. Mis condiciones son muy simples. En primer lugar, todas las habilidades que aprendas de mí sobre el desarrollo de especias no se pueden enseñar a otros sin mi permiso. En segundo lugar, si quieres aprender el conocimiento del campo avanzado de las especias, debes estar en un ambiente extremadamente tranquilo que no sea perturbado por extraños, por lo que si quieres aprender, debes preparar una sala de investigación tranquila, y allí puedes no seas una tercera persona en esto. En tercer lugar, si quieres aprender más sobre las especias, no puedes aprender nada en uno o dos días, incluso si quieres entender una idea general, te llevará al menos una semana. Si realmente quieres aprender, debes ayudarme a pedir permiso para ir a la escuela. Cuarto, esta cuarta condición, no lo he pensado todavía, incluso si es la profesora Xiomirán, me debes un favor, si lo necesitas en el futuro, te lo digo, ¿qué te parece? Así es, Día, hablaré de eso más tarde. Xiomi Junio ni siquiera lo pensó, así que dijo. Está bien, lo prometí. Está bien, entonces profesora Xiomi Junio, prepare el laboratorio, váyase y contácteme, ahora todavía tengo algunas cosas, así que no seguiré hablando de eso con usted. Está bien, entonces Xingping Jun, puedes ir y ocuparte primero, tengo todo listo y me comunicaré contigo lo antes posible. La pequeña Lori estaba de muy buen humor en ese momento, y después de que ella se fue a toda prisa, Koei se retiró y fue a la villa de Erina. Las dos hermanas, Chitari Natsuya y Ori, llevan más de media hora esperando. Lo siento, había algo en camino, me retrasé, te pido disculpas, te prepararé un plato de curry más tarde, como compensación. Tú sal primero. Después de que Koei terminó de hablar con las hermanas, envió al sirviente, luego se sentó en el asiento frente a las hermanas. Señorita Xiaya, estaría bien si la llamo así. No, no hay problema, Koei Kun, siéntete libre. Tan pronto como vio a Xingping, Xiaya ya sintió que su cuerpo no pudo evitar temblar, no había manera, estas fueron las secuelas que le trajo la cocina de Xingping, y el impacto de ese tipo de fuerza extremadamente impactante no pudo disiparse hasta ahora. Esto es realmente terrible, si este tipo de curry se lanza al mercado, otras empresas que se dedican al curry todavía tendrán una forma de vivir, minuto a minuto hasta que quiebren, ¿vale? Incluso si no es por la empresa, tengo muchas ganas de comer este nivel de curry y no puedo evitar experimentar la belleza de volar hasta las nubes cuando le doy un mordisco. Koei observó la preferencia que las hermanas tenían hacia sí mismas. Xiaya, esta mujer, tiene 80 puntos, y Xiian en realidad es jodidamente negativo, parece que pudo haber esperado tanto y se ha quejado de sí misma en su corazón. Sin embargo, los números negativos son números negativos y Lao Tse es el mejor para cambiar la percepción que las mujeres tienen de mí. No es solo para gastar algo de dinero y preparar un plato. Si no funciona, haz otro. No hay mujer que pueda resistirse al delicioso sabor que creo. Si tienes dinero, tienes tanta confianza. Debo decir que el sistema Krypton Gold puede valorar a Xingping, y también tiene cierta visión, y Xingping es realmente capaz de llevar el concepto de Krypton al extremo. En ese momento, Chitatanatsuya habló. Xingping Kun, lo que dijiste antes debe contarse. Si quieres elegir un socio, debes elegirnos a nosotros. Nuestra empresa O, no solo en Japón, sino también en el mundo, tiene una buena reputación y nuestro curry es. Justo cuando Chitatanatsuya seguía presentando la fuerza de su compañía, Koei le interrumpió. Está bien, señorita Xiaya, no enfatice la gloriosa historia de su empresa en el pasado. Primero prepararé un plato de curry para las dos jóvenes. De verdad, muchas gracias por Koei Kun. Eres un chico tan considerado, si soy más joven, tal vez Koei Kun me tiente. Dijo Xiaya medio en broma, pero no sabía lo que pensaba en su corazón. Y Xiian, de principio a fin, miró a Xingping con ojos fríos, como si sintiera que Xingping había engañado a su hermana de alguna manera. Todavía estaba pensando en su corazón que si la cocina de Koei no fuera tan buena, definitivamente se burlaría sarcásticamente de Koei sin piedad. Después de más de una hora, Koei salió de la cocina con dos platos cubiertos con tapas aislantes. Después de poner la comida frente a las hermanas, Xiaya ya no podía esperar para levantar la tapa. El velo de la cocina misteriosa se revela lentamente. La fragancia incomparablemente fuerte e impactante llega a la cara. Es como un rayo X que puede penetrar todo, penetrándolos completamente a los dos desde el cuerpo hasta el alma. Xiian, que todavía era desdeñoso en este momento, tuvo una expresión congelada en un instante. Con solo oler esta fragancia, sintió un impulso de sangre y ki subiendo y sus meridianos retrogrados. Esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo podría oler el aroma? Hay una sensación de que va a ser destrozado. Es tan fuerte, es tan impactante. Esto es, curry de pescado de aguas profundas en una sopa espesa. Y el plato del lado de mi hermana es, una especialidad belga, un curry elaborado con seda. Dios mío, ¿cómo puede haber un plato de curry tan hermoso? Vine al cielo. Justo cuando Chitatsuori tenía un brillo en sus ojos llamado amor, Koi también estaba mirando los datos de estos dos platos. Sopa gruesa de pescado al curry de aguas profundas, extraordinario. Sabor. SS. Aroma. SS. Apariencia. SS. Calificación general. SS. Curry de seda, extraordinario. Sabor. SS. Aroma. SS. Apariencia. SS. Calificación general. SS. SS. Dos platos, un curry de pescado de aguas profundas con una sopa espesa y un curry con curry rallado, pueden considerarse dos platos de curry con estilos y gustos completamente diferentes. Dado que este par de hermanas grandes quieren hundirse por completo en los cautivos de su propia cocina, entonces es natural darles la mayor sorpresa posible. Después de todo, las hermanas Kian Yu ya pasaron la edad infantil de las niñas pequeñas, y lo que puede conmoverlas no es su apariencia y su riqueza, después de todo, todas son grandes estrellas, grandes emprendedoras, y lo que realmente puede emocionarlas es solo talento suficientemente bueno. Los deliciosos platos de curry han sido lo que han estado buscando desde que eran niños, y siempre que puedan hacer excelentes platos de curry, pueden considerarse excelentes. La cocina de Koi, ¿cómo se puede describir claramente con la palabra excelente solo para transmitirles la sensación que sienten? Es un manjar absolutamente impactante que puede atravesar por completo todos sus recuerdos pasados del curry. En este caso, ¿cómo es posible que esta hermana tsundere no caiga si así lo desea? Con solo oler esta fragancia trascendental, las hermanas tendrán las manos y los pies entumecidos, si muerden, no volarán todas hacia el cielo. Después de inhalar con avidez esta encantadora fragancia durante mucho tiempo, las dos hermanas finalmente están listas para partir. Chitatsu Xiaobu come este curry de seda. Un plato de curry que parece una obra de arte. Si no fuera por las constantes sensaciones impulsivas en su cuerpo, realmente no podría soportar destruir la belleza frente a ella. Tomando los palillos, tomó un poco de seda dorada y se lo llevó a la boca. De repente, sus grandes y hermosos ojos se abrieron como platos. ¿Qué tan profundo e impactante es esto? El incomparable rico aroma a curry y la dulce seda con un toque de dulzura se combinan a la perfección. La sensación nebulosa y hermosa del primer amor recorrió todo su cuerpo y mente en un instante. A. H. Xia ya no pudo evitar sujetar sus piernas, porque sintió que algo parecía fluir. El tipo de delicadeza fenomenal que estimuló todo su cuerpo para quedar un poco paralizado, ella realmente no tenía la fuerza para resistir en absoluto. Justo cuando Xia ya estaba completamente inmersa en esta belleza ilimitada, su hermana Xia ya tenía una expresión aún más exagerada. Sus pequeñas manos blancas como la nieve no pudieron evitar presionar su pecho. El impacto de este curry de pescado de aguas profundas es como el de un gigante con innumerables fuerzas, tratando de desgarrar su frágil carne. Quería desesperadamente luchar y bloquear, pero bajo el impacto del mar, se sentía tan pequeña, tan frágil. Este es el delicioso sabor que probó mi hermana hoy. Quejándose, envidio a mi hermana. ¿Por qué la gente no va al lugar a hoy? Este tipo de sabor, una vez que lo comes, me temo que será inolvidable para toda la vida. La sopa espesa de pescado de aguas profundas se realza con el curry cuidadosamente mezclado, y si solo bebes la sopa, la gente siente que pueden beber diez tazones. Maldita sea, si no puedo comer este nivel de delicadeza en el futuro, ¿cómo viviré? El intenso sentimiento duró varios minutos antes de que las dos hermanas despertaran de las nubes. Después de observar la preferencia de las hermanas por sí mismas, de repente fueron 99 puntos, lo cual es casi lleno de valor. Efectivamente, para las mujeres con personalidades tan maduras, solo haciendo lo que les gusta podrán recibir su favor más rápido. Y las delicias del curry son su debilidad más fatal. Parece que tomé la decisión correcta al preparar dos platos de curry de calidad SS. Al ver que las dos hermanas estaban completamente satisfechas, Koei empezó a ponerse manos a la obra. Hablé antes sobre la cooperación con la señorita Xiaya y, naturalmente, esto no cambiará, pero si quieres cooperar conmigo, existen varias condiciones y debes conocerme. También sabes hasta dónde he llegado para desarrollar algo como el curry, así que tienes que pagar lo suficiente para tener la receta en mis manos. 70. Quiero que administres mi curry y obtengas el 70% de todas las ganancias. Y prometeré crear al menos una docena de estilos de recetas de curry para usted, y cada seis meses, le proporcionaré al menos tres recetas de curry que no sean inferiores a este grado. En cuanto a la inversión inicial y la publicidad, todos ustedes son responsables. La segunda condición es muy simple, es decir, debes cortar por completo los contactos comerciales con Ruizan. Si tienes mejores amigos comerciales que cooperan con Ruizan, también puedes presentármelo. Definitivamente podré ofrecerles una mejor opción. En tercer lugar, una vez que lleguemos a una sociedad, entonces debo controlar una cierta parte de las acciones de O. Por supuesto, esto no puede ser demasiado, siempre que cumpla con estas tres condiciones, entonces, podemos firmar un contrato. Las tres condiciones propuestas por Xingay no son nada excepto la segunda, y los otros dos puntos pueden considerarse extremadamente duros. Si otras personas se atreven a hablar así de cooperación con otros, serán derrotados en minutos. Sin embargo, Xingay creía que las hermanas definitivamente estarían de acuerdo, después de todo, debían saber en sus corazones cuán enormes serían para ellas los beneficios de los platos de curry en sus manos. Siempre que la receta de curry dada por Koi se utilice de manera razonable, incluso si la actual empresa opcia amplia más de 10 veces, me temo que no habrá ninguna dificultad. Justo cuando Chitatanatsuya estaba a punto de aceptar la solicitud de Koi, el más racional origen dijo. Estos requisitos son realmente demasiados. Sé que Xingpinghun tiene plena confianza en la receta de curry que domina, y también admitimos que la receta de curry dada por Xingpinghun debe ser lo suficientemente buena, pero sabes que si todos estos curry se ponen en el mercado, cuánto dinero se invertirá en el medio y cuánto trabajo se gastará. 5%. Creo que esta es una proporción de distribución extremadamente considerable, siempre que Xingpinghun proporcione la fórmula, no tienes que preocuparte por nada más, puedes obtener el 5% de los ingresos, y mi hermana y yo podemos cada uno proporciona a Xingpinghun el 1% de las acciones de OB. En cuanto al comercio con Ruizan, esto no es ningún problema. Podemos terminar inmediatamente la cooperación con Ruizan. Xingpinghun, este es mi resultado final, ¿qué piensas? Aunque el coste de funcionamiento de la industria del curry no es elevado, los beneficios de las ventas son extremadamente considerables. Sin embargo, la cantidad de dinero que es necesario invertir en la etapa inicial no es pequeña. Si otros chefs quieren vender sus recetas de curry, entonces las empresas que estén dispuestas a comprar solo darán entre el 1 y el 3% del porcentaje de ventas como máximo. En cuanto a la participación de ventas superior al 3%, jeje, ¿quién te atrapará entre esas grandes empresas? Sin embargo, esto es solo para la cocina general. ¿Se puede considerar normal la receta de curry dada por Koei? Esta es una super receta que puede subvertir por completo el mercado de curry existente en el mundo. Una vez que se comercialice, definitivamente superará a todos los curry del mercado mundial en minutos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ante este tipo de receta alimentaria que puede cambiar la forma de la cocina mundial, no se puede tratar con convenciones. Después de un análisis racional, Chitatsu Origian decidió ceder el 5% de las ventas. El precio de costo de un curry es de aproximadamente 3 a 5 yuanes, y el precio en el mercado es de aproximadamente 15 a 50 yuanes, y la receta de curry dada por Xingping es demasiado buena, por lo que el precio de venta estimado dado por Xi Jian es de 80 a 100 yuanes. En el medio, también es necesario invertir en publicidad, embalaje, producción y otros fondos, por lo que el beneficio de un curry debería ser de entre 60 y 70 yuanes. 5% a Xingping y la mitad de las ganancias. Qian Yu Xi Jian sintió que las condiciones que dio eran lo suficientemente sinceras y atractivas. Sin embargo, Koei estará satisfecho con el 5%. De hecho, Chimatari Ori tenía razón, pero ignoró una cuestión práctica. Y si Koei no cooperara con las dos hermanas, abandonalos por completo y opta por hacerlo solo. Aunque tendrás que invertir mucho dinero en la etapa inicial, al menos todos los beneficios que obtendrás en el futuro serán tuyos. Cuando llegue el momento, una vez que salga el curry que tienen en las manos, su empresa op todavía tendrá una forma de vivir. Sin mencionar ganar dinero, si puede seguir sin arruinarse, ya se puede considerar que está quemando incienso. Después de escuchar las palabras de Chimatari Natsuya, Koei de repente hizo un movimiento audaz. Se levantó y caminó frente a Chitatsu Ori. Con los dedos levantó su delicada barbilla. Full May, una voz desconcertante sonó. ¿Mi curry está delicioso? Tan pronto como pensó en el plato de curry de hace un momento, sintió la belleza de enviarse a sí mismo en las nubes, y sus ojos se volvieron un poco nublados. Ella perdió la cabeza y tartamudeó. Bueno, delicioso. Entonces, ¿quieres seguir probando más platos del mismo nivel en el futuro, o incluso platos más avanzados que estos curry? HMM, y también. Y mucho más, ¿existe un curry más avanzado? Chitatsu Sijiam sintió los latidos de su corazón y no pudo evitarlo mucho, e incluso los pensamientos en su cerebro se volvieron un poco involuntarios. La idea de poder probar más platos de curry del mismo nivel e incluso del más alto nivel hizo que Chitatsu Ori sintiera una sensación de alegría y emoción en todo su cuerpo. Al ver que los ojos de Chitatsu Natsuya se distanciaron, Xingei sonrió levemente. Sus delgados dedos acariciaron suavemente el delicado rostro de Sijiam. Lado dijo. Tengo muchos platos de curry deliciosos en mis manos y, además, más avanzados, más reales, también los tengo. Si dejas que Sijiam los pruebe solo, me temo que pasarás toda la vida y no lo harás. Podré terminar la comida en mis manos. El tono de Koei está lleno de extrema seducción, como si fuera como una bruja que seduce a Blancanieves para que se coma una manzana. Si quieres disfrutar de este nivel de comida por el resto de tu vida, entonces conviértete en mi persona, renuncia al orgullo de ser una gran estrella y un emprendedor, regresa por completo a tu verdadero yo y disfruta de la tentación de la comida, siente la belleza y el regusto ilimitados. Yo, ¿realmente puedo hacerlo? Las palabras de Koei, como un veneno devorador de huesos, se derritieron profundamente en cada rastro de la sangre de Sijiam, y sintió la necesidad de temblar de sorpresa y emoción ante la idea de que podría hundirse completamente sin sentido en la mejor comida en el futuro. Y su hermana Xiaya, que estaba sentada a un lado, también quedó completamente sumida en una fantasía ilimitada por las palabras de Xingping. Cuando piensas en poder probar la comida de Koei por el resto de tu vida. Eso, incluso si te conviertes en su persona por completo, no es imposible. La preferencia de la hermana Ana hacia Koei superó los 100 en un instante. La siguiente escena se volvió algo fluida. Las dos hermanas, completamente seducidas por Koei, se hundieron sin resistencia. Escuché un grito desgarrador proveniente de la habitación, la hermana de la criada salió corriendo de la villa sonrojada. Koei Sanma, es realmente masculino. Buena habilidad. Está bien conquistar a Erina-sama. Incluso esas dos hermosas hermanas que parecen tener un temperamento convincente. En realidad, es todo. Y Koei-sama suena como si fuera muy duradero y poderoso. Si tan solo pudiera, tú mismo puedes disfrutar del sentimiento de Koei-sama. No, ya no puedo pensar en eso, ya no puedo mantenerme en pie. Cuando Erina regresó a la villa, solo para descubrir que las hermanas Chitatsu habían sido completamente conquistadas por Xingping. Al ver a las hermanas con un rubro residual en la cara, estaban tan cansadas que no podían moverse y se abrazaron. Erina miró a Koei con resentimiento. La mirada en sus ojos parecía decir. Esposo, casi me rompo la pierna por tu plan, pero tú no dudaste en traerme un sombrero verde a mi casa. ¿No te duele la conciencia? ¿Conciencia, se puede comer esto? Xingping siente que no es una buena persona en primer lugar, mientras sea feliz. ¿Qué le importan los demás? Tengo que decir 100 de favorabilidad, es increíble. Incluso Erina, como una persona completamente cambiada, frente a ella, estaba completamente reducida a una mujercita obediente y de buen comportamiento que no tenía la menor idea de resistencia. Incluso Alice, la prima pequeña, le dio la mano a la cama de Koei, y puedes imaginar cuánto estatus ocupa Koei en su corazón ahora. Incluso si se dice que Koei ahora es todo Erina, no es una exageración. Koei-sama es realmente mi némesis destinada. Erina no pudo evitar pensar con amargura. Para cuando Koei y las hermanas Chitaku se vistieron, Erina ya había preparado el té y estaba sentada en la sala con un uniforme de estudiante esperando a que Koei y ellos terminaran sus asuntos. Al ver a Koei salir con un abrazo de izquierda y derecha, Erina comenzó a ponerse manos a la obra. Esposo, lo he hecho todo. Me encanta bañar bien la piel, oh oh oh. Ponte un gorro de ducha y canta y baila, oh 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 oh. Justo cuando Koei recordó cierta canción de su vida anterior y se bañó felizmente, Erina, que estaba arrodillada sobre la sabana, se sonrojó y escondió un conjunto de ropa frente a ella. En realidad es. Traje de sirvienta erótica. Koei, él realmente quiere que use estas cosas. No, absolutamente no, soy la señorita Qianjin, soy hija de una familia famosa, soy. De todos modos no me habría puesto una prenda tan vergonzosa. Soy. Cuando Koei salió de la ducha, descubrió que Erina se había acurrucado bajo las sabanas, sin atreverse a asomar la cabeza. Y el conjunto de ropa que puso sobre la sabana ya no está. Solo había un conjunto de uniformes escolares, que estaban apartados. Ya voy bebé. Koei gritó y se abalanzó con entusiasmo. Abre la colcha. Koei se sorprendió. Qué hermoso y atractivo. Bajo el traje negro de sirvienta, la piel blanca como la nieve de Erina parecía brillar. Las medias negras con tirantes emanaban el encanto de sus hermosas piernas y las elevaban a un nivel N. Junto con Erina, que tiene un temperamento de reina, muestra una mirada extremadamente tímida en este momento. Dejaré uno bueno, le daré a Lao Tzu un reino a cambio y no lo haré. Desde entonces, el reino ha estado en la corte temprano, y lo que dijo no es más que la escena frente a él. Especialmente el sombrero de sirvienta que lleva ahora, lo que hace que Xinge y no pueda evitar sentir la necesidad de correr. ¿Puedes quedarte quieto? Koei se abalanzó sobre él. Sin dudarlo. Próximo. Y luego. Y luego. Erina volvió a cantar con Kest. Después de nivelar completamente a Erina, Koei tarareó una canción y caminó felizmente de regreso a Paul Starouse. Debo decir que el estado de ánimo de Koei ahora es tan bueno que explota. Erina es simplemente una percha natural. La belleza de usar un disfraz de sirvienta sexual puede matar a innumerables grandes estrellas en segundos. Cuando lleguen el traje de asistente de vuelo, el traje de maestra y el traje de marinero, debes dejar que Erina los cambie uno por uno. Justo cuando Koei fantaseaba con Erina sola, poniéndose tímidamente un conjunto de ropa, llegó la estrella polar. Oigan, chicos, ¿están celebrando algo? Tan pronto como llegó a la puerta, Koei escuchó los vítores provenientes de la casa. Abrió la puerta y entró. Vi que todos parecían estar emocionados de reunirse y discutir algo. Al ver regresar a Koei, Yoshino Children's Show se levantó de un salto con entusiasmo. Ah, Koei ha vuelto, entonces podemos comenzar la fiesta de celebración ahora. Celebrar, celebrar. Al ver la expresión desconcertada de Koei, Yoshino se quejó un poco. Koei, ¿estás realmente nervioso? Por supuesto, es una celebración que dos de nuestras casas Polestar hayan pasado las preliminares. Es una lástima que si no hubiera habido un tipo increíble al final, Ibusaki Junio y Marui. Kun habría tenido la oportunidad de aparecer. ¿Quién es el chico raro? No lo sé, es un tipo muy discreto entre los estudiantes de primer año, pero escuché a todos decir que parece llamarse Misakoan. ¿No es ese el hermano pequeño de Ruizan? Al escuchar las palabras de Yoshino, Koei de repente pensó en algunas preguntas. Durante las preliminares, después de presentar la comida yo solo, salí del lugar y pensé que el juego terminaría así, pero olvidé que había un tipo escondido en las sombras y no subí al escenario. Esa persona es Misakoan. En el campo anotó 100 puntos y ocupó el primer lugar, Ryokurokiba, 95 puntos, segundo lugar, Ryoyama, 94, tercer lugar, y el cuarto lugar lo ocuparon Junio Itake y Senhimaru y quienes anotaron 88 puntos. Pensé que el cuarto lugar se produciría entre ellos dos, pero no esperaba que Misakoan matara a la mitad y cortara el camino de promoción de estas dos personas con una puntuación de 91 puntos. Parece que detrás de esto, debe ser Ruizan quien está detrás de los medios. Y en el lugar B, los que avanzaron fueron Alice, Scarlett Sand, Takmi y Xiaoyi, lo cual no es mucho comparado con el libro original. Olvídalo, ¿por qué piensas tanto? No importa quién sea el oponente del próximo duelo. Es solo el frente. Justo cuando Kohei iba a disfrutar al máximo de la fiesta, Iseui se acercó. Él sonrió y dijo, Xingping Kun, no sé si estaré libre mañana, hazme un pequeño favor. Por cierto, y hermana Tianzo, ¿puedes venir también? Faltan dos semanas para el próximo partido, así que estoy aquí para preguntarle a Koen Guadazo. Al escuchar las palabras de Isiki, Kohei sonrió. ¿Cuál es nuestra relación? El mayor Isiki no necesita ser tan educado, mañana estaré libre, ¿en qué puedo ayudar? Solo abre la boca. Así es, Kohei, utilicé el huerto de Polestar House para hacer un pequeño trato y el cliente tiene algo que discutir conmigo, así que iré allí. Está bien, entonces puedes llamarme mañana. Temprano a la mañana siguiente, vestido con un elegante traje y vestido con un kisui muy atractivo, llamó a Xingping. Xiaoyi también se cambió de ropa, tomó a Xingping del brazo y bajó las escaleras. Caminando hacia la puerta de la escuela, subiéndose a un taxi, Yiseui le dijo una dirección al conductor y el grupo partió. En el camino, Tianzo y preguntó con cierta curiosidad. Si puedes cooperar con un señor en Isiki, debe ser una gran empresa. Al escuchar esto, Yiseui dijo con una sonrisa. La hermana Nadaso puede estar decepcionada, es solo una clase que se especializa en enseñar cocina a niños. Cultivé todas las verduras utilizadas en esta clase en Polestar, pero el otro día, la maestra que enseñaba a los niños a cocinar resultó herida. Así que vino a mí para discutir, con la esperanza de poder ayudarla a sustituir a un sustituto temporal. Este es el menú que te van a enseñar hoy, Koikun, échale un vistazo. Y Siki sacó un trozo de papel de su maletín. Vi que estaba escrito, albóndigas fritas, arroz frito con jamón y huevos y sopa de cogollos de algas al estilo chino. HMM, albóndigas fritas, ¿no son demasiado difíciles para los niños? Preguntó Tian con cierta curiosidad. No hay problema. Solo haz algunos de los más simples. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Pronto, el taxi llegó a la puerta de una clase de cocina. Después de pagar el taxi, Isiki llevó a Koikun y Tanso al segundo piso. La profesora de cocina, que llevaba mucho tiempo esperando, se acercó con una mujer con muletas. Con cara de disculpa, dijo. Isiki-kun, realmente te estoy molestando. Oh, Oda-sensei, por favor no digas eso, tú puedes encargarte de mis asuntos y deberías hacer algo por ti. Estos dos son mis compañeros de clase en Yuan-yue, los invité a ayudar juntos, son muy buenos cocineros, definitivamente podrán enseñar bien la clase de cocina de hoy. Al mirar a los jóvenes Tazo y Koei, la maestra pareció avergonzada. Gracias por el arduo trabajo, dos compañeros, pero hay que estar preparados mentalmente, al fin y al cabo las personas que vienen a estudiar son algunos niños, y algunos son difíciles de manejar. No hay problema, déjamelo a mí. Dijo Koei. ¿Qué les pasa a los pequeños? ¿No son humanos los niños osos? Da la casualidad de que Koei también está muy interesado en educar a los niños y cree que Xiaowi, una niña amable, también tiene suficiente paciencia con los niños. Al escuchar las palabras de Koei, la maestra se sintió mucho más aliviada. Entonces por favor. Justo cuando estaba a punto de inclinarse ante Koei y Koei para agradecerle, Koei la apoyó apresuradamente. Por favor, no haga esto, podemos ayudarlo, también nos sentimos honrados, maestro, sus piernas son incómodas, tómes un descanso en la oficina. Entonces aquí, por favor déjalo en tus manos. Dijo Yiseui con una sonrisa. Oye, ¿no está el mayor Isiki con nosotros? Bueno, me asignaron a la clase de cocina para mujeres de al lado. Koei. Me fui. Mayor Isiki. Estoy realmente sin palabras. ¿Sigues siendo el Isiki mayor que conozco? Olvídalo, el maestro venirá y se burlará de esas pequeñas lori. Al entrar al salón de clases con Megumi Tadoko, Koei escuchó el sonido de los niños jugando en un desastre. ¿Cómo puedes tomar mis nabos? ¿Qué pasa? Coman juntos. Este es el ingrediente que se usará en clase más tarde. ¿Qué es lo divertido de la clase? Juguemos con los bloques nuevos que mi papá me compró hace un tiempo. En realidad, de verdad, y Transformers. Yo también voy a jugar a Transformers. Al ver la caótica escena, Megumi Tadoko entró en pánico. Koei, deberíamos ahora, ¿qué debo hacer? Ensalada fría. Koei sonrió un poco mientras se marchaba. Se dio una palmada en las palmas y dijo. Niños, por favor guarden silencio. Los conozco muy bien, soy Koei Sojiño y también soy su maestro sustituto. Koei no pudo continuar. Nima, estos osos, realmente no le dan cara al joven maestro Ben. El joven maestro Ben te saludó muy cortesmente, pero tú jugaste con el tuyo. Al ver que Koei se desinfló una vez, Megumi Tando no pudo evitar reírse a carcajadas. Koei sintió que no podía quedarse de brazos cruzados en esta situación. Dio la casualidad de que vio a un niño dibujando y parecía estar dibujando una flor, y Koei sintió que tenía una idea. Cogió una zanahoria, se acercó al amiguito y le dijo. ¿Es esto una rosa? Oye, tío, ¿tú también lo crees? Me gustan más las flores, especialmente las rosas, se ven tan hermosas. Tío, tío. Al escuchar este nombre, Xingei casi no soltó una boca nada de sangre vieja. Soy tan joven, me llamas así, ¿no te dolerá la conciencia? Tan pronto como vio los ojos inocentes de la niña, Xingpin sintió que era mejor no preocuparse por este tema. Niños, ¿lo sabían? No se trata solo de lápiz y papel, se trata de crear hermosas rosas. El tío tiene zanahorias en la mano, el tío es tan estúpido que ni siquiera conoce las zanahorias. Impresionante, mi pequeña Lori. Olvídalo, Xingpin no puede enredarse con la niña en este tema, y sacó un cuchillo delicado, ante la incredulidad de la pequeña Lori. Una rosa tallada de una zanahoria florece con máxima belleza. Pequeñas estrellas están a punto de aparecer en los ojos de la pequeña Lori. Vaya, es una rosa, es tan hermosa. ¿El tío es un mago? ¿Por qué puedes convertir una zanahoria en una rosa? Al ver que Lori se sentía atraída por sí misma, Koei sintió que su plan había tenido un éxito medio. Miró a Tian Megumi y Tian Megumi comprendió de inmediato. La vi amasar un poco de masa rápidamente, y luego, bajo el diestro movimiento de sus manos, uno tras otro, lindos elfos fueron amasados por ella. Xingpin jugaba a los talladores, Tian jugaba a los pasteles y, después de un tiempo, gracias a sus super habilidades, uno tras otro los niños se sintieron atraídos a venir. Esto es un Transformer. ¿Cómo se puede convertir un gran rábano blanco en un Transformer? Estos son los Decepticons, parece que ah. El hermano mayor es realmente asombroso. Hermana bonita puede hacer un miedepo con fideos. ¿Es esto un delfín? ¡Wow, es tan lindo! Al ver las expresiones de asombro de los niños, Xingay dijo. Chicos, ¿quieren aprender estas cosas? Luego terminen la tarea de hoy. Puedo enseñarles cómo hacer estas lindas cositas. De verdad, tío, iré a clase obedientemente. Yo también. Pronto, los niños estaban obedientemente sentados en sus asientos. Esté preparado para escuchar atentamente las enseñanzas de Kohei. Al ver esta escena, todos se preocuparon un poco y la maestra que vino a mirar por la ventana se sorprendió. ¡Ah, este es increíble! ¿Los niños que normalmente no están atentos pueden sentarse allí y estudiar con tanta obediencia? Estos dos niños son realmente increíbles. Es realmente un compañero invitado por Isiki-kun. En ese momento, lo volvió a ver y no pudo evitar conmoverse por la escena en la que Megumi Tanso le enseñaba cuidadosamente a una niña que siempre no podía preparar la comida frente a ella y lloraba. El resplandor maternal sin fondo. Esa chica es un talento poco común. Sin embargo, todavía no ha sido del todo exitoso. El compañero de clase de huayín más viejo y precoz todavía está jugando allí con su teléfono móvil. Kohei también notó que en la esquina, una linda niña estaba en cuclillas jugando sola con su teléfono móvil. Curioso, Kohei se acercó. Niño, ¿no te gusta cocinar? La pequeña Lori levantó la cabeza y un rostro delicado con ingenio apareció frente a Xinkpin. Aunque todavía parece un poco inmaduro, el color del país y la ciudad se ha revelado débilmente. Especialmente con una coleta doble, ¿cómo puede ser tan lindo? ¿Cómo puede haber una pequeña Lori tan linda? Definitivamente no es inferior a Erina cuando era niña. Justo cuando Kohei estaba asombrado, la pequeña Lori miró inexpresivamente a Xinkpin y dijo, cocinar o algo así, es lo más aburrido. ¿Por qué debería aprender eso? Aunque Lori ha estado jugando con su teléfono todo el tiempo, Kohei ha notado que no puede evitar echar un vistazo a las fotos de sus compañeros cocinando. A partir de esto, Xinkpin juzgó que esta niña no estaba completamente interesada en cocinar, pero probablemente porque no siempre le iba bien, fingió ser indiferente. A veces el significado de hacer un plato no es lo delicioso que es, sino que lo más importante es poder expresar tu corazón y tu alma a la persona que te gusta. Si quieres puedo enseñarte una muy buena comida. ¿Muy buena comida? No lo creo. ¿Cómo puede haber una comida tan buena en una clase de cocina de este nivel? ¿Te gustaría intentarlo? Si no sabe bien, me lo comeré todo yo mismo. Al escuchar las palabras de Xinkpin, Xiaolori bajó la cabeza y reflexionó un rato, y finalmente asintió de mala gana. Realmente no lo sabes, tío, entonces cooperaré contigo de mala gana. Gracias por tu consideración. Xingay tomó a la pequeña Lori y caminó hacia la consola que tenía el control. Ante sus ojos curiosos, Kohei preparó lentamente este plato de bola de masa frita. En el proceso de producción, la curiosidad de la pequeña Lori fue obviamente seducida. Tío, ¿por qué usas jugo de vegetales cuando mezclas la masa? Y tío, ¿por qué todavía usas camarones para las albóndigas fritas? ¿Vas a hacer albóndigas fritas con camarones? Tío, tío, tu técnica es tan rápida. ¿Por qué esta bola de masa es tan hermosa? Al ver que la pequeña Lori estaba admirada y asombrada, Xinkpin dijo con una sonrisa. ¿No te parece una idea interesante mezclar la masa con jugo de vegetales? El jugo de vegetales puede agregar valor nutricional a la masa y enriquecer su sabor, en cuanto al camarón, romperlo y mezclarlo con otras carnes, puede enriquecerlo. La textura del relleno. La carne mezclada con relleno de camarones va bien con el comino en polvo, pero en este momento hay que tener cuidado de no poner más comino en polvo. De lo contrario, el sabor del relleno se volverá un poco pesado y no es adecuado para ustedes, niños. Dijo Koi mientras preparaba cuidadosamente la comida del chef. Al ver su postura tan concentrada, los ojos de Xiaolori y Tianzue se obsesionaron un poco. Koi es increíble. El tío es increíble. Diez minutos después, las albóndigas fritas con rellenos mixtos finalmente están fuera de la olla. Al ver las hermosas y algo excesivas bolas de masa fritas frente a ella, los ojos de la pequeña Lori estaban a punto de brillar. Guau, este olor es increíble. Incluso la comida a la que fui en los restaurantes de 5 estrellas no era tan flagrante. Es broma, el buffet de un hotel de 5 estrellas puede preparar platos de clase S. Para convencer completamente a estos niños, Xingping utilizó directamente un plato de bola de masa frita clase S. Cuando la pequeña Lori, cuando se comió la primera bola de masa, ella también cayó sin resistencia. Delicioso, sin importar la edad. Además, la mente de Wajin es un poco precoz y debe haber considerado más que un niño pequeño en todos los aspectos, para poder apreciar mejor el poder del plato de bola de masa frita que tiene frente a ella en este momento. Después de un solo bocado, la pequeña Lori quedó conquistada. Tan pronto como olieron la fragancia en sus rostros, los otros niños también detuvieron sus movimientos y los rodearon. Vaya, qué bola de masa frita más fragante. Y se ve también. ¿Por qué la masa de las bolas de masa está verde? Eres tan estúpido, ¿no escuchaste a tu tío decir que solo puso jugo de vegetales? ¿Puedes hacer bolas de masa con jugo de verduras? No lo sé, pero podemos aprender de mi tío. Al ver que todos estaban entusiasmados, Koei finalmente comenzó el proceso de enseñanza formal. Aunque las técnicas de los niños son muy verdes y no pueden ejercer el poder de las recetas de clase S, también funcionan extremadamente bien. Incluso para algunos niños, las albóndigas fritas que hacen tienen un sabor de calidad C. Obviamente, esto es suficiente para que se sientan extremadamente satisfechos. ¿Es realmente una bola de masa frita que hice? HMM, no es tan bueno como el trabajo de mi tío, pero a la gente le gusta. Cuando vuelva a casa, debo prepararle las mismas bolas de masa fritas a mi madre. Al ver que los niños que eran mucho más jóvenes que ellos habían preparado bolas de masa fritas, el ocupado allí se puso aún más nervioso. ¿Cómo podría ser tan bueno como estos niños pequeños? Puedo. Justo cuando estaba a punto de derribar una botella de especias, un par de manos cálidas se acercaron y sostuvieron la botella de especias que estaba a punto de caer, y luego tomaron sus delicadas manitas. No te preocupes, a la hora de cocinar debes mantener una buena actitud. Las suaves palabras de Koei resonaron en los oídos de Ana. Sintiendo la calidez y la seguridad provenientes del pecho de Koei detrás de él, el rostro de Ana se sonrojó sin precedentes. Es solo que Xinkpin le dio la espalda a Xiaolori y no podía ver su expresión en este momento. De lo contrario, habría levantado la cabeza hacia el cielo y habría rugido. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más puede ser como el joven maestro Ben, joven y viejo? Manos grandes y gentiles sosteniendo manitas lindas. Koei guió a Anaín poco a poco para preparar este plato de bola de masa frita. Cuando finalmente se hornearon las albóndigas fritas, Wajin no pudo evitar llorar. Yo, realmente lo logré. Cuando probó las bolas de masa que había hecho, una sensación de felicidad llenó su corazón. Ha sido muy difícil para ustedes hoy. Especialmente Tadosan y Koei ese. Ustedes son realmente increíbles. Normalmente quiero que esos niños escuchen con atención, pero no sé cuánto trabajo requiere. Después de terminar la lección, la maestra les dijo a Koei y Tazoku con cara de agradecimiento. Oh, maestro, dije hace mucho tiempo que estaría bien entregarle este lugar a Koei y Tazo. No es demasiado pronto, regresaremos. Si lo necesitamos en el futuro, vendremos. Encima. Muchas gracias por Isikikun. Entonces volvamos. Bueno, todos deberían tener cuidado en el camino. Koei y Tado, después de despedirse de estos niños, subieron al autobús de regreso con Isikiri. Y en la ventana del salón de cocina, una linda niña con dos lindas colas de caballo miraba a la espalda de Koei y Tosuki y murmuraba para sí misma. Tío, la gente vendrá a buscarte. Es una lástima. Siksingpin usa sus habilidades para ver el favor de Xiaolori en este momento. Definitivamente descubrirás que la preferencia de Wajin hacia ella misma es en realidad tan alta como 90 puntos. Sin embargo, no importa, Wajin ya ha tomado una decisión y convencerá a su familia cuando regrese y luego se trasladará a Yuanjue para estudiar. Acabo de regresar a la luna lejana, justo cuando Koei iba a descansar unos días. Vi a Xiaomi corriendo a toda prisa. Siksingpin-kun, ya te pedí permiso y tengo un laboratorio gratuito listo. ¿Está todo listo? Profesora Xiaomi, puede ser tan eficiente. Al escuchar las palabras de Koei, Xiaomi junio sonrió tímidamente. La gente es tan curiosa que ni siquiera puedo dormir al pensar en tener delante de mi conocimiento sobre especias que no conozco, por suerte, la escuela se está preparando para la próxima competición en el otoño. Pocos días, por lo que la tarea docente no es muy pesada, y la licencia será aprobada por el director de su departamento docente. De hecho, no es muy fácil darle una semana libre a un nuevo estudiante, después de todo, no hay ninguna razón válida, pero el profesor a cargo de esta parte, en cuanto vio que el objeto de la licencia era Siksingpin, agitó directamente la mano y aprobó. De ninguna manera, Siksingpin, este niño, es demasiado llamativo en el aula, y es tan impactante cocinar una comida, en este nivel de existencia, no se puede aprender nada en absoluto en el aula, tengo que decir, para aquellos que son lo suficientemente buenos para cocinar, Farm on School sigue siendo muy tolerante. Sin mencionar a la persona que vino a ayudar a Koei a pedir permiso, fue el profesor Junio Xiaomi. Entonces, casi sin dificultad, el profesor Junio Xiaomi ya resolvió todo. Ahora que el problema se ha resuelto, Xiaomi Junio, naturalmente, no puede esperar para comenzar a programar una cita para Koei. Después de pensarlo, Koei dijo, ahora que estamos listos, apurémonos, profesora Xiaomi, ¿qué le parece mañana por la mañana? Iré al laboratorio cuando esté listo. Mañana por la mañana no hay problema, esta es la dirección del laboratorio, te espero aquí mañana. De acuerdo. Después de obtener la respuesta que quería, Xiaomi Junio felizmente regresó para hacer los preparativos. Al ver que estaba de buen humor e incluso tarareaba una canción, Ayama, quien estaba sentada en la sala viendo la televisión, preguntó con curiosidad. Corre, ¿hay alguna alegría hoy? Si fue porque pasé las preliminares de selección de otoño, me sentí completamente innecesario. Después de todo, con mi fuerza, es realmente muy fácil pasar las preliminares de este nivel. En ese momento, Xiaomi Junio estaba ocupado recogiendo el cuaderno que previamente había registrado las especias, y no se dio cuenta de que Ayama le estaba hablando, y no fue hasta que Ayama se llamó a sí mismo varias veces que Xiaomi Junio levantó la cabeza. Y lo miró. Ayama, ¿qué te pasa? Punto 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 punto. Yashan parecía indefenso, dije todas las palabras que acabo de decir en vano. Quiero decir, no necesitas estar tan feliz, acabo de pasar las preliminares de la selección de otoño, y cuando gane el campeonato, estaremos. ¿Campeón? ¿Feliz? No, Ayama, no lo entendiste. Estoy tan feliz por otras cosas. Punto 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 punto, es jodidamente desgarrador. Al escuchar la respuesta sincera de Xiaomi Ran, Yashan Lian casi no arroja un chorro de sangre. Sin embargo, la respuesta de Xiaomi Junio no terminó ahí. La vi continuar. Pensé antes, con tu fuerza en Ayama, no sería ningún problema pasar las preliminares de selección de otoño, y además, incluso usaste la albahaca sagrada que cultivé cuidadosamente, por lo que sería extraño si perdieras, y en la razón por la que estoy feliz es por otra cosa. ¿Lo sabes? Xingping Kun, está dispuesto a enseñarme todo lo que sabe sobre especias. Estoy tan feliz que no puedo evitar querer saltar ante la idea de poder aprender algo que no sabía de inmediato. Al ver la sonrisa feliz en el rostro de Xiaomi Junio, la expresión de Ayama Ryo se volvió muy sombría. Pregúntale a Koei sobre las especias, ¿cómo es que no sé nada de esto? Oh, por cierto, he estado siendo condescendiente con el asunto de pedir permiso y prepararme para la sala de investigación para Xingping estos días, y olvidé decírtelo, este asunto se decidió después de discutirlo antes con Xingping Kun, así que desde mañana, viviré en la sala de investigación científica abandonada en la esquina noroeste del campus durante los próximos días, por lo que en los próximos días, Ayama debe cuidar de sí mismo y debe hacer los preparativos suficientes para la competencia oficial de selección de otoño. Al escuchar las palabras de Xiaomi Junio, Ryo Ayama fue alcanzado por un rayo. Luego se levantó y dijo en voz un tanto alta, ¿por qué quieres pedirle consejo a Koei? Eres profesor en el parque de la escuela, aunque sea a nivel internacional, también es una autoridad muy conocida en el campo de la investigación de las especias, es Koei Soma, pero es solo un arrogante estudiante de primer año. Incluso se obtiene una puntuación perfecta en las preliminares de selección de otoño, pero aún así, sigo pensando, ¿qué calificaciones tiene para discutir el tema, de las especias contigo? No sé por qué, tan pronto como escuchó a Junio Xiaomi decir que quería pedirle conocimientos a Koei, tuvo un sentimiento muy ansioso, tal vez por su autoestima, o tal vez porque tenía la sensación de que estaba a punto de perder algo importante, especialmente cuando escuché a Junio Xiaomi decir que parecía estar solo con Koei en esa sala de investigación abandonada durante varios días, es broma, ¿para qué investigación se necesitan dos personas para gastar tanto? ¿Cuánto tiempo solo? En el pasado, el arrogante Ryo Ayama no aceptaba a un tipo como Koei que solo podía pretender hablar en grande ante sus ojos, pero después de los preliminares de selección de otoño, su sentido de vigilancia hacia Koei aumentó mucho. También reconoció la fuerza de Koei, por lo que más tarde, también aprendió deliberadamente mucha información sobre Koei. Como resultado, cuanto más entendía, más disgustado sentía a Yamarjo hacia Koei. Este chico, aunque tiene una gran habilidad culinaria, la clave está en la relación entre hombres y mujeres, no parece muy limpia, ¿cómo se dice una palabra? ¿escoria? Así es, es una basura. Está bien tener una relación con Erina. En realidad, es una relación poco clara con una joven de la casa estrella polar. Y se dice que la prima de Erina-sama. Alice. Y él también tiene un lado cercano. Aunque muchas noticias negativas sobre Koei son solo rumores, Ayama no sabe por qué y simplemente no puede tener una buena impresión de Koei en su corazón. Entonces, en ese momento, cuando escuchó que Shio Mi Junio iba a aprender algo de él, Ayama instintivamente se sintió incómodo. Shio Mi Junio no esperaba que Ayama lo detuviera. Ella no pensó mucho en eso, así que preguntó con sospecha. ¿Por qué? Aunque Koei es solo un niño, tiene conocimientos únicos sobre las especias, y para aquellos de nosotros que investigamos, la edad y la identidad no son un problema en absoluto, y debería haberte contado sobre Ayama. Está bien, Ayama, no pienses demasiado, en los próximos días el instituto te pedirá que te encargues de eso. Te prepararé algo delicioso cuando regrese. Después de que Shio Mi terminó de hablar, felizmente comenzó a recoger sus notas anteriores. Ayama, por otro lado, no sabía qué hacer. No mires la baja estatura de Shio Mi Ran, ella también es linda y estúpida, pero en el fondo, es una persona muy terca, una vez que Ran decide continuar, incluso si otros usan ocho caballos para tirar de ella, ella lo hará. No mirar atrás. Al ver que ahora parece decidida a aprender de Xingping. Yashan sabía que temía que este viaje de aprendizaje definitivamente continuara. Yashan Lian, que se sentía muy bloqueado en su corazón, caminó silenciosamente de regreso a su habitación. En ese momento, solo se odiaba a sí mismo por ser demasiado débil, si podía dominar más conocimiento sobre las especias, entonces cómo podría Runze preguntarle a los demás. Tengo que trabajar más duro. Corre, solo puede ser de mi Ayama. Justo cuando Ayama estaba lista para enojarse y trabajar más duro para estudiar la cocina, una hoja verde que flotaba fuera de la ventana cayó lentamente sobre su cabeza. Bajo el reflejo del sol, las hojas verdes emiten débilmente un brillo verde, por supuesto, todo esto no fue notado por Ayama, quien estaba estudiando seriamente. Es una pena que el mundo no se arrepienta de vender medicinas. Si a Ayama se le da otra oportunidad de elegir después de una semana, definitivamente dejará de utilizar todos los medios para detener a Junio Xiaomi, quien está listo para aprender de Koi. Porque no quiere tener de repente un papá extra. El instituto de investigación preparado por Junio Xiaomi, ubicado en la esquina noroeste de Enzukigaku. Este es un lugar que fue abandonado hace unos años, pero que ha sido limpiado por personal de limpieza de vez en cuando. Y algunos de los equipos y materiales aquí son relativamente completos, por lo que Koi y Xiaomi Junio acaban de traer muchas especies comunes al mercado y pueden comenzar a trabajar. Sentados cara a cara a la mesa, Koi comenzó a contarle seriamente a Xiaomi Junio algunas de sus ideas sobre las especias. La investigación del profesor Xiaomi sobre las especias se ha realizado durante muchos años, por lo que no diré mucho sobre algunos conocimientos básicos. Vayamos directamente al tema y discutamos cómo lograr el máximo desarrollo de las especias. El profesor Junio Xiaomi quiere saber primero sobre esa especie. Al escuchar las palabras de Koi, Xiaomi Junio lo pensó y dijo. Xingping Jun hablará primero sobre los granos de pimienta, todo el mundo los usa mucho y es una de las especias más utilizadas en la cocina. Está bien, entonces comencemos con los granos de pimienta como ejemplo. La pimienta de Sichuan en la cocina puede desempeñar dos funciones principales. Una es la conocida por agregar sabor a cañamo y la segunda es realzar el umami del plato. En el proceso de uso de la pimienta de Sichuan, la mayoría de los chefs optan por sofreír la pimienta de Sichuan con aceite caliente, para extraer el sabor a cañamo de la pimienta de Sichuan, que es un compuesto llamado hidroximetilsansol. El elemento principal de la pimienta de Sichuan para realzar el umami, es decir, el limoneno, también penetrará lentamente en el plato con la temperatura del aceite en este momento. Un grano de pimienta contiene aproximadamente el 31% del contenido de pimienta, y el contenido de limoneno, alrededor del 25,1%, por supuesto, de lo que estoy hablando aquí es de la piel de la pimienta, del fruto de la pimienta del que hablaremos más adelante. Para un plato, siempre que se agregue la proporción correcta de pimienta de Sichuan, entonces es suficiente extraer una cantidad suficiente de cañamo de pimienta de Sichuan para satisfacer las necesidades de todo el plato, sin embargo, si queremos desarrollar la especia de la pimienta de Sichuan al límite, entonces debemos centrarnos en su segundo elemento delicioso, que es la extracción del limoneno. Cualquier tipo de especia, durante el proceso de cocción, perderá su aroma y umami, y la pimienta de Sichuan no es una excepción, normalmente, al cocinar, el aceite más adecuado para la pimienta de Sichuan es el aceite vegetal, porque la densidad del aceite vegetal es más bajo que el aceite animal, lo que hará que la temperatura del aceite aumente más rápido y sea más fácil retener el aroma y el umami de la pimienta de Sichuan. La temperatura del aceite es de unos 60-70 grados, que es la temperatura más adecuada para freír los granos de pimienta de Sichuan, y en este rango de temperatura, los granos de pimienta de Sichuan pierden la menor cantidad de aroma y umami, y creo que el profesor Xiaomi Junio ha estudiado esto. Al escuchar las palabras de Koei, Junio Xiaomi asintió. Ojeó algunos de los materiales que había traído, luego sacó un cuaderno y lo leyó. Aquí hay algunas notas que tomé durante mi investigación sobre los granos de pimienta. De hecho, como dijiste, la temperatura del aceite es de alrededor de 70 grados, que es la temperatura que mejor puede conservar el umami de pimienta de Sichuan, y el aceite vegetal es de hecho más adecuado para almacenar el umami de pimienta de Sichuan que el aceite animal. Si se reemplaza con aceite animal, entonces el 25% aproximadamente de limoneno contenido en la pimienta santoxilum se evaporará en un 15% con los vapores, mientras que el aceite vegetal solo hará que se evapore un 11%, por supuesto, el tiempo de sofreír con el aceite se controla mejor en 5 a 10 segundos. Una vez menos o más, provocará una pérdida excesiva de la fragancia de la pimienta santoxilum o una extracción incompleta. La profesora Xiaomi Junio tiene razón. Esta vez es de hecho el momento de cocción más adecuado para los granos de pimienta de Sichuan. Por lo tanto, la importancia del desarrollo extremo radica en cómo aumentar el contenido de limoneno tanto como sea posible conservando la cantidad adecuada de cañamo. Después de todo, el sabor de la pimienta de Sichuan es relativamente fuerte, unos pocos trozos, es suficiente para cumplir con los requisitos del chef para los platos, si pones más, de hecho realzará el umami de los platos, pero de hecho, el sabor a cañamo de los platos también superará el estándar, sin mencionar algunos otros elementos gustativos contenidos en los granos de pimienta. Para algunos gourmets, este tipo de cocina con más granos de pimienta es un gran defecto. La importancia del desarrollo extremo es extraer tantos elementos deliciosos como sea posible del uso de granos de pimienta de Sichuan con la misma cantidad de granos de pimienta. No importa el tipo de cocina, potenciar el sabor del plato es una cuestión que no se debe tomar a la ligera. Y no se puede describir con palabras la importancia que tiene el limoneno contenido en la pimienta de Sichuan para mejorar el sabor de todo el plato. Solo aquellos que realmente profundizan en las especias pueden entender que a veces incluso un insignificante 1% de limoneno puede hacer que un plato sepa ambas cosas. Y en ese momento, Koei continuó. En circunstancias normales, el desarrollo final de San Toxilum es retener la mayor cantidad posible o extraer los componentes de limoneno que contiene. Así que ¿qué hacemos? Profesor Junio Shiomi, por favor venga conmigo al laboratorio. Después de entrar a la sala de investigación con Shiomi Ran, Koei sacó algunos granos de pimienta de piel verde y luego dijo. Algunas de las características elementales de los granos de pimienta verde son más obvias que las de los granos de pimienta de piel roja, por lo que los informes que se pueden obtener experimentando con granos de pimienta verde son obviamente más convincentes. Es un tazón de vinagre blanco diluido, y ahora pongo la mitad de los granos de pimienta de piel verde en este tazón y luego espero 5 minutos, y luego la profesora Shiomi Junio puede usar la máquina de laboratorio para ver cuál es la diferencia entre los datos del contenido elemental de los dos granos de pimienta. Estaban los granos de pimienta empapados en una mezcla de vinagre blanco? Shiomi Junio mostró una expresión pensativa. Diez minutos más tarde, Junio Shiomi cumplió su deseo y obtuvo dos informes de prueba. Vi que la hoja de prueba de algunos granos de pimienta frescos decía que el contenido de limoneno era de aproximadamente 24,7 a 25,3 por ciento. Y esos granos de pimienta que se han remojado en vinagre blanco diluido tienen un contenido de limoneno de hasta el 95 por ciento. Al ver la discrepancia entre los números de los dos informes, Junio Shiomi no pudo evitar exclamar. ¿Cómo es esto posible? Son solo 5 minutos, porque el contenido de limoneno de este grano de pimienta de piel verde puede aumentar hasta tal punto, que es suficiente para aumentar el contenido de limoneno del umami de los tres platos. En otras palabras, si usas estos granos de pimienta para cocinar, entonces al menos duplicarás el sabor umami de los platos hechos con granos de pimienta comunes. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué? Al ver a Junio Shiomi con una mirada de incredulidad y asombro, Koei sonrió y dijo el misterio. El vinagre blanco contiene muchos oligoelementos, incluidos dos elementos, que tienen un gran efecto en la mejora de la calidad y el contenido de limoneno. Uno es el ácido nicotínico, que es un tipo muy especial que se combina con el limoneno y profundiza la actividad del limoneno. Al mismo tiempo, otra sustancia en el vinagre blanco, el ácido carbónico y el limoneno, después de combinarse, acelerará la expansión del limoneno. Es decir, en el vinagre blanco, el limoneno contenido en los granos de pimienta se hinchará y la calidad será mayor. Por eso, aunque sean dos granos de pimienta de la misma calidad, hay una diferencia tan grande en el contenido de limoneno. En cuanto a por qué es blanco, también se debe a que para evitar otras sustancias contenidas en el vinagre blanco, afectará o cambiará algunos otros oligoelementos de la pimienta de Sichuan. Por supuesto, esta proporción de vinagre blanco diluido debería ser absolutamente áspero, un poco más o un poco menos, y el sabor de la pimienta de Sichuan se deteriorará. Al escuchar la explicación de Koei, Junio Shiumi no podía esperar para comenzar el experimento de investigación. Después de realizar pruebas más de una docena de veces seguidas, Junio Shiumi se sorprendió al descubrir que lo que Koei decía era correcto. Incluso los cambios en la estructura molecular de la pimienta de Sichuan no son nada malos. Todo esto es realmente asombroso. Koei, este niño, es realmente asombroso. Sería bueno que fuera mi asistente. No, no, la fuerza y el talento de Koei son tan buenos, ¿cómo puedo tener este tipo de pensamientos? Obviamente debo decir que si él puede convertirse en mi maestro, entonces definitivamente tomaré muchos desvíos. En este momento, la preferencia de Shiumi Junio hacia Koei está aumentando a velocidad de línea recta. Al cabo de un tiempo, ha llegado a los 80 puntos. Sin embargo, la conferencia de Koei aún no ha terminado. Ahora que se ha desarrollado el limoneno de los granos de pimienta, sintamos su efecto. Koei se acercó al mostrador y rápidamente preparó dos platos idénticos usando los dos granos de pimienta y luego se los sirvió a Junio Shiumi. Después de probar, Junio Shiumi dijo. La receta es exactamente la misma y los ingredientes son exactamente los mismos, pero hay una gran diferencia en el sabor entre estos dos platos que se ven exactamente iguales, y es obvio que el umami de este plato mejora significativamente al usar Sichuan. Granos de pimienta remojados en vinagre blanco diluido. Al escuchar las palabras de Shiumi Junio, Koei dijo con una sonrisa. Por supuesto, el sabor contenido en un plato, pero ninguna especia puede hacer una gran diferencia. Lo más sorprendente del curry es que se combina razonablemente con varias especias, de modo que continúan chocando y fusionándose con una delicia increíble. El desarrollo extremo de una especia tiene un efecto limitado en todo un plato. Ahora vamos a aprender cómo desarrollar las especias al límite para un plato completo. Esta vez, tomemos el plato de Mapo Tofu como ejemplo. Mapo Tofu, es ese un plato tradicional que se ha transmitido de generación en generación en el imperio celestial. Sí, las especias utilizadas en el Mapo Tofu incluyen principalmente cebollas verdes, jengibre, ajo, granos de pimienta y chiles, y estas cinco especias casi sientan las bases de los cuatro deliciosos elementos de fragante, picante, entumecido y fresco en todo este plato. Entonces, si queremos realzar el aroma, el sabor picante, el sabor a cáñamo y el umami del Mapo Tofu, tenemos que desarrollar estas cinco especias al límite y hacer que se mezclen entre sí. Las tres especias, cebolla, jengibre y ajo también se pueden explotar al límite. Absolutamente. Koi respondió mientras sacaba las cebollas verdes, el jengibre, el ajo y los chiles que había preparado con anticipación. En comparación con otras especias, las tres especias, cebolla, jengibre y ajo necesitan mucha frescura, por lo que debemos elegir la cebolla, el jengibre y el ajo más frescos para que podamos desarrollar su sabor extremo. La principal fuente del elemento que realza el sabor del plato es la alicina, lo que significa que si queremos desarrollar su sabor al límite, debemos aumentar o mantener al máximo el contenido de alicina que contiene, y el método que elija es. Bajo la cuidadosa enseñanza de Koi, Junio Shiomi adquirió demasiados conocimientos que nunca había conocido y también dominó por completo los métodos de desarrollo extremo de varias especias. En ese momento, su admiración por Xingping aumentó muchas veces. Una ración de Mapo Tofu, tras el desarrollo extremo de sus especias, finalmente presenta un sabor delicioso y aromático, que es realmente sorprendente. Aunque el sabor y el aroma de un plato de Mapo Tofu están en el rango A, con solo desarrollar algunos detalles de las especias utilizadas, el sabor final del plato ha evolucionado hasta convertirse en un plato de grado S. Con un efecto lifting tan obvio, realmente casi mata del susto a Junio Shiomi. No es de extrañar que aquellos chefs que pueden dominar la disciplina del desarrollo extremo de especias sean maestros de renombre internacional, personas comunes y corrientes, que puedan investigar y desarrollar especias hasta tal punto. Koi, es realmente asombroso. Esta fiesta de enseñanza dejó a Shiamirun muy satisfecha. No fue hasta tarde en la noche, cuando su estómago retumbaba, que se recuperó de la excitación ilimitada. Oh, es todo en este momento, es realmente demasiado difícil para Xingping Kun, para agradecerte por tu guía hoy, déjame preparar una cena para Xingping Kun con mis propias manos. Al ver la linda carita de Junio Shiomi, Koi extendió la mano y le acarició el cabello. Profesora Shiamirun, déjeme la cena a mí. También estoy muy feliz de llevarme bien con la profesora Shiamirun. Originalmente, Shiamirun definitivamente se resistiría a este tipo de acción íntima, pero ahora, en su opinión, ha considerado a Koi como su mentora, y su mentor es un poco íntima consigo misma, por supuesto, es mejor. Además, la preferencia de Shiamirun hacia Koi ahora llega a 90 puntos. Si los dos tienen la misma edad y Koi quiere perseguir a Shiamirun, la posibilidad de éxito es definitivamente muy grande, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Koi, Junio Shiomi también se sintió muy conmovida y feliz. Ella se levantó y dijo, no, tengo que preparar esta cena. De lo contrario, realmente no sé cómo agradecerle a Koi-kun. En este momento, es hora de encarnar la inteligencia emocional. Si Koi acepta dejar que Shiamirun prepare la cena, ciertamente hará que Shiamirun se sienta feliz, pero no profundizará sus sentimientos hacia ella misma. Por eso, cuando llega el momento de mostrar el lado dominante de un hombre, no debes dejarlo pasar. Después de todo, muy pocas mujeres pueden resistirse al lado dominante de los hombres. Sin decir nada, Koi presionó a Shiamirun para que volviera a su asiento. Dije, déjame preparar esta cena. También quiero que la profesora Shiamirun pruebe el sabor de mi comida. Si el profesor Han se niega de nuevo, lo haré. Después de terminar de hablar, Koi caminó hacia la cocina sin mirar atrás. Al mirar la espalda de Koi, Shiamirun de repente sintió que los latidos de su corazón aumentaron mucho en este momento. Junio Shiamirun es una hermana que anhela comida deliciosa, por lo que no funcionará hacerla caer con la comida y debe hacer lo que quiera. Llamar su atención con especias es solo el primer paso. Después de eso, la enseñanza cuidadosa fue solo para mejorar su reconocimiento y preferencia hacia sí misma. Si realmente quieres que la buena impresión que tiene de sí misma se transforme en la clase entre hombres y mujeres, debes utilizar algunos medios. Tengo que decir que el tipo de sentimiento de Ayama de querer usar el tiempo para recibir lentamente los sentimientos de Shiamirun es realmente demasiado bajo. Aunque no es como lamer a un perro, pero no está muy lejos. Para lidiar con este tipo de lore ilegal con alto coeficiente intelectual y bajo coeficiente intelectual, debes usar medios de trueno. Si desea que su coeficiente intelectual sea tan bajo como su coeficiente intelectual, será mucho más fácil empapar la continuación. Sin embargo, a pesar de que tiene un plan para el siguiente paso, Koi todavía prepara un plato hermoso con una delicia de nivel SS para Xiaomi Junio. Xiaomi Junio está feliz y satisfecha con comer. Luego, después de que Meimei disfrutara de la cena cuidadosamente preparada por Koi, comenzó la enseñanza nocturna. Para este paso de la tarea docente, Koi eligió algunas especias que necesitaban enfatizar la técnica y las desarrolló al límite. Aunque Xiaomi Junio es un chef de rango nada bajo, todavía está un poco oxidado en algunas técnicas únicas y, en este caso, Koi naturalmente quiere tomar la pequeña mano de Xiaomi Junio y ayudarla a operar. Lo sostenía en su manita, y Xiaomi Junio no pensó demasiado en eso, escuchó atentamente la explicación de Koi, mientras se concentraba en procesar las especias frente a ella. De esta manera, la armoniosa y cálida vida de estudio de los dos duró dos días, y la preferencia de Junio Xiaomi hacia Koi finalmente alcanzó la asombrosa cifra de 95 puntos. Hoy vamos a aprender sobre las especias que se están desarrollando, que son las hierbas de pescado y el hinojo. Hablemos primero del hinojo, se divide en dos tipos de anís, el komino, y aunque suena como el mismo nombre, tiene una forma completamente diferente de desarrollarlo. Cuando llegó la hora de la noche, Junio Xiaomi se levantó de un salto emocionado. Finalmente lo logré. De acuerdo con el método de Koi Kun, realmente desarrollé estas dos especias a la perfección. Estoy tan feliz. Después de la explicación de Koi, Junio Xiaomi pasó un día de arduo trabajo y finalmente transformó con éxito los resultados teóricos. Miró a Koi con entusiasmo y dijo, ¿Hay alguno? Todavía es temprano hoy, siento que puedo aprender a desarrollar una especie. ¿Todavía quieres aprender los métodos de desarrollo de las especias? No es así. Estoy un poco cansado de aprender tan rápido estos días, a menos que yo. En ese momento, Xiomirán, que estaba aprendiendo enérgicamente, estaba dispuesta a interrumpir su estudio. Ella dijo ansiosamente, ¿A menos que haya algo? ¿Koi quiere que haga algo? No es nada, es solo que después de estar sentada un día, me duele un poco la cintura, si hermanarán, puedes ayudarme a masajearla, creo que puedo insistir en terminar una especie. ¿Masaje? Por supuesto que no hay problema. He estado molestando a Xing Ping Kun durante los últimos dos días. La gente también quiere agradecer a Xing Ping Kun. Pero, no sé cómo dar masajes. No importa, solo me siento un poco incómoda en la cintura y no puedo presionarla yo mismo, así que quiero preguntarle a la hermana Aran. Por supuesto que no hay problema, Xing Ping Kun, túmbate, yo lo presionaré por ti. Koi caminó hacia la gran cama en el salón y se acostó de espaldas a Xiaomi Junio, y Xiaomi Junio también se quitó sus pequeños zapatos blancos, revelando un par de exquisitos pies de Jade con calcetines blancos como la nieve. Se arrodilló en la cama, luego extendió su manita y la masajeó con cuidado contra la cintura de Koi.